Cuando creemos, creamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al SENA, nuestro programa de extensionismo tecnológico. El día de hoy con nuestra ruta de academia empresario, nuestro webinar número 3. Vamos a trabajar el tema de ventas para las MIPIMES en la reactivación económica. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero de la regional de Huila, señor José Manchola. Él es profesional en la carrera de publicidad, tiene un posgrado en ingeniería de marketing, es extensionista tecnológico de nuestra estrategia de MIPIMES se transforma. Y el día de hoy vamos a trabajar con él. Bienvenido, José Beiderman. Muy buenas tardes. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? ¿Están amables? Luis. Sí, señor. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer webinar. Ventas para las MIPIMES en la reactivación económica. Pues me presento. Gracias a Luis por darme la introducción. Mi nombre es José Manchola y pues tengo una experiencia muy amplia con respecto a todo lo que es el marketing digital. Ya llevo bastante tiempo desarrollando estrategias, gestionando todo lo que es el mundo del marketing digital. También impulsando a muchas empresas, posicionando muchas empresas en el mundo del marketing digital. Hemos trabajado con muchas empresas en este ámbito y pues la idea es traer toda esta experiencia a este webinar para que ustedes la puedan compartir. Vamos a hacer de este webinar para que ustedes puedan salir de este webinar para que ustedes puedan salir de este webinar directamente a sus empresas a aplicar todas estas técnicas y todas estas estrategias que vamos a aprender en este webinar. Bienvenidos, bienvenidos empresarios. Vamos a conectarnos. Son dos horas donde vamos a estar muy, pero muy activos. Vamos a estar presentes ahí. Por favor, vamos a dejar todas las distracciones. Este celular lo vamos a dejar a un lado que les vamos a aprender aquí. Así que les doy por favor la bienvenida al webinar donde vamos a aprender todo lo que son las estrategias. Y cuál va a ser la agenda de hoy durante estas dos horas. Lo primero que vamos a aprender es cómo atraer ciertas empresas de una forma consistente. Vamos a aprender sobre el concepto caída, el concepto caída, llamar la atención, generar interés, deseo y acción. Vamos a también a poder sacar una conclusión y también a traer aquí cómo un embudo de conversión nos puede generar ventas. Y aparte de generar ventas, que es como el hilo conductor por donde va a pasar el cliente desde que nos ve y nos descubre. Cómo lo podemos llevar a convertirse en un cliente potencial y aparte de que se convierta en un cliente, pues se va a convertir en ese apóstol que son esas personas que venden nuestra marca y van a compartir nuestra marca y aparte nos van a referir. Entonces, vamos a aprender cómo lo vamos a desarrollar con este concepto caída y el embudo de conversión. Segundo punto, que vamos principalmente a conocer los activos digitales para la estrategia como tal. Cuáles son nuestros activos, qué necesito yo tener en el mundo digital para poder apelar a las estrategias que vamos a hacer hoy. O sea, necesitamos desde luego una fanpage, vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades, cómo debo de tener yo una fanpage que es una página dentro de Facebook, no es un perfil, sino una página dentro de Facebook. Y cómo vamos a lograr que esta página que se nos venda y aparte, cómo vamos a atraer que se les termine el objetivo a través de la atención, o no una atención de los posibles viertos en Facebook. Vamos a también conocer los perfiles de Instagram, pero no un perfil de Instagram empresarial, sino un perfil de Instagram, no un perfil de Instagram normal, sino un perfil de Instagram empresarial. También vamos a conocer un poco sobre la inteligencia artificial. Vamos a conocer una plataforma que se llama ManyChat, que es un robot, es una web, aplicación web. Así que no se me vayan a desconectar porque este contenido es muy bueno. Entonces les estaba explicando qué es ManyChat. Bueno, una inteligencia artificial que nos va a poder gestionar clientes y nos va a poder dar la oportunidad de tener una base de datos de clientes, de poder crear nuestra comunidad. Y esta comunidad, pues la idea es poderla gestionar, estimular, enamorar y llevarlas a un proceso de venta. Esto lo vamos a acomodar también con el tema del embudo. Lo vamos a poder visualizar y ya vamos a entrar en contexto con eso. Y WhatsApp Business, cómo le podemos sacar el provecho a WhatsApp Business y a esta herramienta tan importante que es WhatsApp Business, cómo la utilizamos y cómo la hacemos parte de nuestra empresa y cómo esta aplicación la podemos manejar y cómo le sacamos el provecho, sus técnicas, sus herramientas, sus aplicaciones, todo lo que hay allí dentro de WhatsApp para poder gestionar nuestras ventas y tener muy buenos resultados. Desde luego vamos a aprender a manejar, sí, vamos a conocer la plataforma de generación de demanda que en este caso es una de las plataformas más importantes hoy en día para publicidad conjuntamente con Google Ads. Pues hoy vamos a aprender cómo atraer clientes mediante campañas publicitarias por medio de Facebook Ads, cómo vamos a programarlas, cómo es que se vive ese mundo ahí cuando nosotros estamos navegando en Facebook, en Instagram y podemos ver esos anuncios y la mayoría de empresarios se preguntan y cómo podría yo tener a mi empresa y hacer un anuncio allí en esta plataforma. Pues lo vamos a aprender acá en este webinar, muy corto, pero vamos a ser muy concisos, así que vamos rápidamente. Y también por último, pues ya en el punto 4, vamos a mirar la estrategia de atención al cliente en redes sociales. Vamos a vivir cómo es que las personas interactúan allí. También vamos a observar cómo generar un cierre de ventas. Vamos a observar cómo se hace un cierre de venta tanto en el chatbot, sí, por Messenger, y lo vamos a observar también desde WhatsApp. Toda esta experiencia la vamos a traer a este webinar para que ustedes puedan observar cómo es la anatomía de toda la relación comorcal dentro de la estrategia. Así que, pues, entremos en materia. Y como les había hablado de primer punto, pues, vamos a primero analizar el concepto de AIDA. ¿Qué se trata del concepto AIDA? Pues, lo primero que uno tiene que lograr en marketing y, desde luego, en nuestras empresas, es llamar la atención. ¿Cómo yo llamo la atención en redes sociales? Para poder llamar la atención en redes sociales, yo tengo que contar con unos activos digitales. Y estos activos digitales son una fanpage, o sea, una página dentro de Facebook que sea empresarial, que tenga una muy buena portada, que tenga una muy buena descripción, que tenga sus activos o que esté optimizada, que me lleve directamente a hablar por WhatsApp o que el prospecto vaya directamente a hablar por WhatsApp porque tiene un botón. Esto lo vamos a mirar ahora más adelante. Y también, pues, que esté bien optimizada. ¿Por qué? Porque estas plataformas, por ejemplo, la fanpage, el perfil de Instagram empresarial, son nuestra carta de presentación. Y los clientes, cuando llegan allí, pues, quieren tener y mirar y que se les despierte esa creibilidad y confianza. Nosotros tenemos que proyectar esa creibilidad y confianza cuando las personas lleguen a nuestras o nuestros clientes o nuestros posibles clientes lleguen directamente a nuestros perfiles de las redes sociales. Entonces, es muy importante que a la hora de llamar la atención mediante qué? Contenido, ¿sí? Si yo publico, si yo hago un post en Facebook, en Instagram o si hago una campaña publicitaria, pues, la idea es llamar la atención. ¿Y cómo yo llamo la atención? Mediante anuncios, mediante contenido relevante. No solo se trata también de vender, 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 sino generar contenido que les sirva a esas personas o a mis clientes. ¿Cómo soluciona, por ejemplo, cómo soluciona, cómo puede solucionar el dolor o aliviar el dolor de mi prospecto? ¿Cómo puede solucionar un problema de mi prospecto? Entonces, yo le explico cómo mi servicio o mi producto va a solucionar ese dolor o va a aliviar ese dolor. Eso es contenido de valor. Enseñarle a las personas cómo utilizar nuestros productos o enseñarle cómo nuestro servicio puede solucionar sus problemas. Es muy importante generar esta clase de contenido. Esto es dentro del marketing. Se le denomina content marketing o marketing de contenido. Muy importante que generemos contenido y se dice que prácticamente en las redes sociales es como una fiesta. Las personas llegan a una fiesta a pasarla rico, a divertirse, a recrearse, a inspirarse, porque todo lo que también ve uno contenido en las redes sociales es para inspirarlo. Entonces, es muy importante saber muy bien qué clase de contenido. Y ya si es a la hora, si el objetivo es vender, entonces a la hora de vender yo ya programo un anuncio, una campaña publicitaria dentro de estas plataformas. Puede ser la plataforma de Facebook, de Facebook Ads o puede ser la plataforma de Google Ads, donde se programan también campañas de red de display, red de marketing o que salgan esos anuncios en YouTube. Pero hoy vamos a hablar directamente de la plataforma, una de las plataformas más importantes que es Facebook Ads. Y esta plataforma nos va a permitir cumplir con el primer objetivo en marketing, que es atraer, llamar la atención. Después de que yo llamo la atención, pues tengo que despertar el interés en la persona. ¿En qué? En mi producto o servicio. ¿Cómo despierto el interés de mi producto o servicio? Pues demostrando que le soluciona sus problemas. Despierto también el deseo, deseo comprar, deseo saber más, deseo enterarme, deseo utilizarlo, deseo comprarlo. Entonces tengo que despertar como tal esa sensación en nuestro cliente. Y desde luego lo último es llamarlo a un sentido de acción. Acción es que comprar, deme más información, le dejo aquí, hablo por Messenger, hablo por Input, hablo directamente a un correo electrónico, envío un correo o hago una llamada. Ese es el proceso como tal por donde vamos a pasar a nuestros clientes. Y desde luego el embudo de conversión como tal es con conciencia. Vamos a volver a nuestros clientes conscientes de nuestra marca. ¿Por qué? Porque uno se imagina que ya las personas conocen nuestra marca y desde luego lo que hacemos primero es que poner el nombre de nuestra marca asumiendo que las personas ya la conocen o que ya estamos muy bien posicionados. No, tenemos que convertir a las personas conscientes de nuestra marca. ¿Y cómo lo logramos? Generando contenido, haciendo publicaciones en Facebook, haciendo publicaciones en Instagram, publicando lo bueno de mi producto, publicando lo bueno de mi servicio, como mi servicio puede generar. O también programando campañas, haciendo que muchas personas, y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo programar una campaña para llegar por medio de un anuncio a personas que sean susceptibles de comprar nuestro producto o servicio. Consideración. Entonces, en el paso o en el estado de consideración ya el prospecto, identifica posibles ofertas de la competencia. ¿Por qué? Porque en digital las personas no se quedan con lo que encuentran por primera vez, sino que van y cotizan en varios lugares, en varios sitios web. También generan esa credibilidad y confianza. Miran qué dicen las personas y tienen reseñas. Aparte de las reseñas, observan también sus plataformas, si son muy innovadores, si son muy tradicionales dentro de la página, digamos una página web que sea muy innovadora, pues proyecta mucha credibilidad y confianza. Y esto a la hora del cliente tomar la determinación de hacer una compra, pues es muy factible. Comparación. Entonces, el prospecto selecciona su mejor opción, sí, valora el testimonio y la compara con calidad de precio. ¿Por qué? Porque hoy en día el prospecto tiene la oportunidad de llamar a muchos lugares, preguntar por WhatsApp, preguntar por dónde, por muchos lugares, averiguar y tomar la mejor decisión. Ya cuando viene el tema de la conversión, es en el estado que el cliente se encuentra prácticamente, el prospecto busca directamente en el sitio web o van al almacén o al punto de venta. ¿Por qué? Porque también se puede dar que la persona busca por internet, genera esa credibilidad y confianza, compara precios, compara calidad, compara testimonios. Porque hoy en día le creemos más a la persona a pie de lo que dice nuestra marca y de lo que dice nuestros productos o de lo que dice nuestro servicio, en vez de creerle a la figura pública, a los mayores o al referente como tal. Hoy le creemos más a lo que dicen las personas en las redes sociales, lo que comentan, lo que recomiendan. Entonces, en ese momento, el prospecto como tal ya ha evaluado todo ese proceso y ya se dirige a comprar y puede darse que también va directamente al punto de venta o al almacén. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo esto? Pues desde luego, desde internet podemos llegar también a nuestros prospectos a que compren en nuestro hogar físico. Otra parte que es lo más importante y es que tenemos que hacer claro, ya tenemos el cliente, ya nos compró y lo que tenemos que lograr con este cliente es que comparta, que comparta la experiencia, que salga ya afuera y diga compré el producto, que se tome la foto, que mande el pantallazo del WhatsApp cuando recibió el producto. Hola, muy contento. Esta clase de contenido es muy importante y lo vamos a mostrar aquí con ejemplos más adelante en las siguientes presentaciones. Así que no se me vayan a desconectar, por favor. Vamos a dejar el celular a un lado. Vamos a dejar esas distracciones porque lo que viene ahora es muy, pero muy bueno. Vamos a aprender cosas importantes para poder desarrollar las mejores estrategias y saber muy bien cuál es, qué es lo que necesitamos a la hora de desarrollar una estrategia en marketing digital. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Debemos de tener una fanpage. ¿Y cuáles son las características de la fanpage? Tiene que tener una muy buena descripción. Sí, es una página para crear, para hacer promoción. La fanpage, para yo poder hacer una campaña publicitaria o un anuncio en Facebook, yo necesito tener una fanpage. Necesito tener una fanpage. Y esta fanpage, pues, tiene que tener esas características de sus cualidades. No olviden, siempre la fanpage tiene que demostrar o generar credibilidad y confianza. ¿Por qué? Porque es nuestra carta de presentación online. Las personas siempre van a querer ir allí y van a mirar cuántos seguidores tenemos. ¿Sí? Ah, bueno. Y otra cosa, no importa la cantidad de seguidores, sino la calidad. ¿Y qué observa las personas? Si tenemos mil seguidores en la fanpage, es importante que esa audiencia que está ahí conectada con nosotros, pues, que nos comenten, que compartan nuestras publicaciones, que siquiera nos den un like. Esto lo observa mucho, lo observa mucho la persona que llega por primera vez a volverse consciente de nuestra marca. Es muy importante que estas personas, o bueno, hacer que nuestra audiencia, pues, genere ese engagement, ¿sí? Que compartan, que den publicaciones, que comenten. Los comentarios, los comentarios nutridos son muy, muy relevantes para el algoritmo de Facebook, ¿sí? Esos códigos que están allí dentro de la plataforma, que son los que gestionan la información. Entonces, para esos algoritmos es muy importante que los clientes o la comunidad que está conectada conmigo desde la fanpage, pues, que sea muy activa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago que esta comunidad sea muy activa, pues, el algoritmo va a seguirle mostrando la publicidad. Y por eso tenemos que generar muy buen contenido, no solo vender. El 70% del contenido que tenemos que desarrollar en las redes sociales debe ser contenido relevante. Es decir, explicar cómo o enseñar cómo mi producto soluciona problemas o explicar cómo mi servicio va a solucionar los problemas de los clientes o de los prospectos. Cómo solucionar esos problemas. Así que es muy importante que tengamos también un mapa de contenido donde ese mapa de contenido pueda subir fotos de mi local, pueda subir fotos de los colaboradores, que pueda generar contenido de los testimonios de los clientes. Entonces, que el cliente le esté diciendo a las demás personas, no llegué aquí a este almacén y me atendieron muy bien, fue muy buena la experiencia con respecto a la atención. Esa clase de contenido es la que tenemos que generar para nuestras redes sociales. Así que olvida solo vender, vender, vender. Las personas en las redes sociales no quieren que vender. Las personas en las redes sociales quieren comprar. Y es ahí que es importante entender cómo es el contexto como tal. O sea, cómo observo yo a mi audiencia para generar ese contexto, ¿no? Para engancharlos y involucrarlos. Así que la fanpage es una de las herramientas y es el activo que debemos de tener para poder desarrollar esta estrategia. Continuemos. El siguiente activo que tenemos que tener nosotros a la hora de tener una buena estrategia y vender por Internet, ¿sí? Es tener Instagram, igual que Facebook. La descripción tiene que ser muy corta, pero tiene que ser contundente. Una descripción que hable de lo que hacemos. En este caso, por ejemplo, esta cuenta se llama, el nombre es El Poder de tu Belleza Online. No más con el nombre la persona ya sabe de qué se trata. Es de belleza, del poder de quién, de las mujeres. Y si es online es porque venden productos online, ¿sí? Y también, pues, tiene que tener el número de, ojalá, el número del celular. O si no tiene el número del celular, pues, hoy en día se le deja un link en la descripción para que las personas puedan llegar directamente a WhatsApp. O puede darse hoy, hay una estrategia con una herramienta que pronto lo podemos ver más adelante, una herramienta que lo que hace es sacar al prospecto a dónde? A una pequeña página. Y en esa página le da la opción de que uno puede hablar por ir a Facebook, ir a hacer una llamada o escribir por WhatsApp o ir al e-commerce directamente. Eso también, pues, le genera creabilidad y confianza a las personas. Desde luego, pues, también necesitamos tener muchos seguidores, que se alimenten los seguidores. Pero las personas, pues, si uno le explica desde la descripción, hola, somos culanito de tal, somos nuevos en la industria, queremos ganar seguidores, pero nuestros productos son de muy buena calidad. Poderle decir eso a la audiencia es comunicar de una forma más natural para poderla enganchar. Las audiencias o los prospectos o los clientes que navegan en las redes sociales, ellos valoran mucho que uno sea muy sincero. Y si yo le digo, somos nuevos, solo tenemos 62 seguidores, que en el caso de esta cuenta, tenemos 62 seguidores, pero estamos en tal lugar. Hacemos esto, queremos que nuestros productos, que son de muy buena calidad, pues, puedan solucionar o puedan suplir esas necesidades que tienen, ¿no? Hablarle directamente, no olviden que hoy en día en las redes sociales lo que se hace es negocios, negocios de personas con personas. ¿Por qué? Porque somos sociales, son muy sociales y para eso son las redes sociales, para hacer negocios con personas. Entonces, si es una marca, entonces las audiencias lo que quieren es conocer quién es el recurso humano que está detrás de esa marca, ¿sí? Entonces, es ahí cuando yo involucro a mis colaboradores, genero el contenido de mis colaboradores, los conecto, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa con sentido social, entonces, venga yo, involucro a mis colaboradoras, si son madres cabezas de familia, como estas madres cabezas de familia de un sentido social, pues, nos están ayudando, nos estamos viendo todos involucrados en la marca y aparte, pues, venos involucrados en la marca, pues, para los clientes es de valor hacer una compra porque está contribuyendo con esta labor social. Entonces, hay muchas estrategias, pero lo más importante aquí es poderle hablar a las audiencias y decirles, hey, somos nuevos, ¿sí? Pero queremos dar lo mejor, ¿sí? Y queremos, en vez de vender, vender, queremos que se lleve la mejor percepción de nuestra marca para que si quiere, desea comprar un producto, pues, tener la credibilidad y confianza de que no es una marca que lo va a robar o no lo va a estafar o le van a quitar la plata, nada de esas cosas, sino que le queremos cumplir. ¿Y cómo lo logramos? Por medio también de la prueba social. ¿Qué es una prueba social? Pues, testimonios de parte de nuestros clientes. Y, pues, este tema ahí, por ejemplo, ven en el video cómo se mueven las historias destacadas, son componentes que hacen parte de una muy buena descripción de un perfil en Instagram. Así que, pues, yo los invito para que puedan ahondar un poco más de la información, de cómo tienen que o cuáles son las características de un buen perfil, de un buen perfil no solo de perfil en Facebook, sino un perfil empresarial. Y un perfil empresarial en Instagram nos permite también hacer publicidad desde la plataforma, o sea, desde la aplicación nos puede permitir, pero, pues, para eso está la plataforma de Facebook Ads. En la plataforma de Facebook Ads que vamos a mirar, la vamos a aprender a manejar más adelante, no se preocupen, esto va súper rápido porque no lo olviden que la promesa aquí es que vamos a hacer un webinar muy práctico. Así que, pues, igual la aplicación nos permite, nos permite programar desde allí, nos permite programar campañas publicitarias. ¿Qué podemos también, o qué tiene muy bueno tener una cuenta empresarial en Instagram? Pues, pues, que podemos mirar las estadísticas, cuántas personas son las que se conectan, de qué lugar o de qué lugar se conecta, si son la mayoría son mujeres o son hombres. Todo esto lo podemos ver dentro de una cuenta empresarial. Es decir, la aplicación como tal nos va a dar más funciones a comparación de que si yo tuviera un perfil personal. Así que es muy importante que tengan esta aplicación, pero que sea una aplicación con perfil empresarial. Y también, muy importante, que esta aplicación esté entrelazada con la fanpage. Si yo puedo entrelazar tanto la fanpage con el Instagram, ¿para qué? Para poder que el contenido que genere aquí en Instagram lo pueda compartir allá en la fanpage. Y de esto, de esta forma, pues, le estoy hablando o le estoy diciendo al algoritmo que son la misma marca, pero en diferentes escenarios, pero que están unidas, ¿no? Y, pues, de esta forma, pues, podemos también, esto nos da la oportunidad de que cuando vayamos a la fanpage, donde se puede evaluar también estadísticas, qué nos puede mostrar la plataforma. Esto lo vamos a ver más adelante de lo que estoy hablando. Allá dentro de Internet, la pantalla de mi computador, vamos a mirar todas estas cosas. No se preocupen, pues, yo lo estoy inicialmente poniendo en contexto. Así que, si no se me vayan a confundir, la idea es que sigamos con el hilo conductor para llegar a dónde. Donde queremos llegar, que es conocer las estrategias, las herramientas y las técnicas para tener ventas, 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 ventas. Y eso es el objetivo que queremos con este webinar. Así que, continuemos. ¿Qué tenemos? Tenemos la siguiente herramienta que necesitamos para nuestra estrategia. Hoy en día, se escucha mucho sobre la inteligencia artificial, sí, cómo podemos gestionar los bots, sí, cómo hacemos que estas plataformas de chatbot, pues, que sean, que nos ayuden a gestionar los clientes. Y, desde luego, pues, estas plataformas nos permiten cerrar ventas. Y los voy a mostrar aquí con unos ejercicios que vamos a hacer. Y este ejercicio, por ejemplo, lo vamos a ver aquí en vivo y en directo. Cómo desde cero una persona ve publicidad y después de ver la publicidad, comienza a interactuar con un robot que le da toda la información y lo lleva al punto de cierre. Sí, al punto de cierre. Eso lo vamos a observar ahora más adelante. Cómo esta plataforma. Y, bueno, esta plataforma, pues, está integrada con Facebook, está entrelazada con el Messenger de Facebook, puede integrar estas dos plataformas. Entonces, uno lo que hace es programar la plataforma de ManyChat, que es prácticamente un software, sí, es una aplicación, pero web. Y esta herramienta nos ayuda a gestionar una base de datos. Es muy importante que hoy tengamos bases de datos donde nosotros conocemos a nuestros clientes, los podemos relacionar con nuestro contenido. También es muy importante los CRM. Bueno, aquí no voy a hablar de CRM, pero lo puedo comparar, ¿no? Que es poder gestionar nuestra base de datos, conocerlos. ¿Por qué? No olviden. Los clientes no nos conocen y lo que tenemos que lograr es que se vuelvan conscientes de nuestra marca, que sepan que existimos y que estamos ahí. ¿Para qué? Para darle o somos una opción para solucionar sus problemas y, pues, de luego la única forma es volverlos conscientes, muy conscientes, que cada vez nos vean, nos vean, nos vean más. Y con eso, pues, vamos a generar posicionamiento de marca y vamos a generar credibilidad y confianza. ¿Por qué? Porque uno muchas veces ve y es y me preguntan, no, José, ya tengo mi Instagram y ya tengo mi Facebook y ya tengo un canal en YouTube y también tengo TikTok y también tengo Twitter y también tengo LinkedIn y también tengo Snapchat y también tengo Pinterest. Pero, jaja, ¿y le queda tiempo para generar contenido? Ay, no, cada cuánto postea en Instagram, no, cada vez que voy a hacer una promoción, entonces subo la foto con la promoción. No, eso no funciona así. El contenido, siempre tenemos que generar contenido, ojalá de hacer una publicación diaria en Instagram, sí, es muy importante también en Facebook. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque el contenido es como el oxígeno de nuestras redes sociales, sí. Y, pues, desde luego de que viven estas plataformas, de que uno genere el contenido y que sea buen contenido para que las personas puedan primero o aprender o estimularse o compartir o lo que van a informarse, por ejemplo. Y, pues, si es buen contenido, pues, las personas van a poderlo compartir. Y aquí tenemos una base de datos, personas que, pues, van a estar conectadas con nosotros y esto lo vamos a ver más adelante. Allá dentro de nuestra plataforma, dentro de la pantalla de nuestro computador, les voy a mostrar cómo funciona esto y cómo podemos gestionar bases de datos y cómo podemos seguir y estar conectados con ellos y cómo tenerlos conectados a toda hora. Entonces, esta plataforma es muy importante a la hora de gestionar la estrategia que vamos a desarrollar hoy. Y otra herramienta muy importante es WhatsApp Business. Hoy en día, toda empresa, todo pequeño negocio debe tener WhatsApp Business. ¿Por qué? Porque WhatsApp Business, como lo ven en el video, nos permite tener una descripción de quiénes somos y qué es lo que solucionamos. También podemos tener un catálogo de productos o de servicios. También puedo colocar el link de mi, de mi, por ejemplo, el link de que si tengo un sitio web, pues, puedo colocar el link allí para que la persona pueda ir y verificar allá quién soy o llegar a mi sitio web y generarle más credibilidad y confianza. También le puedo colocar el link de mi correo electrónico. Y también tiene unas herramientas que son las etiquetas. Esas etiquetas, si las gestionamos bien, si las manejamos bien, yo puedo ser más eficiente a la hora de interactuar con los clientes en WhatsApp. Y también otra ventaja es que tiene las respuestas rápidas. Yo puedo generar mensajes por medio de respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy vendiendo un producto y las personas preguntan lo mismo. Si yo programo una respuesta rápida, pues, ¿qué es lo que quieren las personas en Internet? Las personas quieren hoy en Internet ver algo muy rápido, o sea, que le den respuesta muy rápida. Que si yo voy a preguntar por algo, que le respondan de una vez. ¿Por qué? Porque ya tienen la opción de que si aquí no me responden, pues, rápidamente salgo desde ahí y me voy a Internet a buscar a otro lugar. Y si allá me dan respuesta rápida, si me cotizan muy rápido y aparte me enamoran con el servicio, y si aparte me dan un buen precio, pues, yo compro ahí. Entonces, el cliente que llegó aquí a WhatsApp y preguntó y nadie le dio respuesta y le dieron respuesta a las 2, 3, 4, 5 horas o al otro día, pues, se perdió el cliente. Porque si el cliente llegó a WhatsApp es porque, ¿qué? Quiere comprar. Y si no le damos respuesta rápida, pues, se enfría. Y cuando se enfría un cliente se va a ir a buscar a otro lado donde si lo atiendan rápido. Y vamos a ver las estrategias aquí cómo funciona también. Así que, continuemos. ¿Qué necesitamos para que todo eso se haga realidad? Para que podamos pasar a las personas por el embudo que vimos al inicio, ¿no? No nos conocen, queremos llamar la atención. Después de llamar la atención, queremos ser una opción. Después de que yo genero más contenido y le digo soy la mejor opción, entonces, esa persona va a tener la oportunidad de compararme con otra. Pero como yo soy el que más me muestro, entonces, yo soy la mejor opción para esa empresa. Ya la empresa, para ese cliente, ya ese cliente llega a nuestra empresa, compra, se sintió muy contento con el producto, se sintió, la experiencia del usuario fue genial. ¿Por qué? Porque resolvimos un problema, aliviamos su dolor y ya la persona sola, sola va a ir a generar contenido, compre esto. Muchas veces uno por farachear el ego, por alimentar el ego, pues uno se toma su fotito y acaba de comprar esto. ¿En dónde lo compró? Y llega el amigo, para no dejarse echar tierra, le dice, ¿en dónde lo compró? En tal lado y va a ir. Eso es lo que tenemos que lograr a la hora de que el prospecto llegue y pase por todo ese embudo. Que termine siempre refiriéndonos. Y como estimulo eso yo en los prospectos, entonces le digo, hey, si me deja un comentario, entonces en ese comentario, pues yo le puedo dar un 10% de descuento en su siguiente compra. Y ahí es cuando el cliente dice, no, pues un comentario, venga, mijo, venga, me tomo la foto, me saco un videíto, lo recomiendo, pero me garantiza el 10% en la siguiente compra. ¿Qué estoy logrando? Estoy fidelizando al cliente. Aparte que estoy fidelizando al cliente, el cliente me está ayudando a vender mi marca. Y aparte de que está ayudando a vender mi marca, yo estoy asegurando otra venta. Y por eso es muy importante. La plataforma de Facebook, esta plataforma nos va a ayudar a generar anuncios que van a salir en Facebook y en Instagram. Pero lo importante de esta plataforma es su segmentación. ¿Cómo yo puedo generar un anuncio y llegarle a públicos personalizados, llevarles a esa audiencia o a ese perfect audience? ¿Qué es lo que pasaba con el marketing tradicional? O pues todavía pasa, pues uno, las marcas hacen un comercial en televisión y le muestran a todo el mundo. Puede ser un país, puede ser una segmentación, un país, pero siempre es como tratar de llamar la atención de muchos. No importa si es chiquito, grande, mediano, si está pasando por aquí, si va por allá. No importa. La intención es comunicar en las redes sociales por medio de un anuncio. Yo lo que hago es que cuando las personas estén navegando desde mi celular, estén haciendo scroll down. Esa persona, lo que trato es estimularla, ¿no? Pero ya le voy a estar hablando a una persona por medio de una muy buena segmentación. Es decir, la segmentación aquí en esta herramienta nos permite hablarle a personas que sean susceptibles de consumir o comprar o pedir el servicio. Pedir el servicio o comprar nuestro producto. Entonces es muy importante conocer que esta plataforma nos permite llegar al cliente ideal y nos puede gestionar y podemos desarrollar muchas estrategias y podemos hacer una cantidad de cosas que yo he descubierto con mi experiencia, la experiencia que yo tengo a raíz de manejarla y estar programando, programando para muchas empresas, muchos anuncios y desarrollando estrategias. Entonces les puedo decir que esta plataforma hoy por hoy es la plataforma ideal para encontrar a nuestros clientes, porque hoy en día, hoy en día hay más de dos mil seiscientos millones de personas conectados en tiempo real en Facebook. Y yo pregunto, ¿será que ahí están nuestros clientes? Desde luego que están ahí nuestros clientes. ¿Por qué no utilizar esta herramienta para poder promocionar mi producto y servicio? Sí, pues desde luego también tiene que tener unos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Pues que tiene que tener, ojalá que un anuncio sea un anuncio de alto impacto, sí, que tenga una oferta irresistible, que llame mucho la atención, que las personas puedan ver ahí mucho valor. Es decir, que las personas digan, wow, hay un descuento increíble, no me lo puedo perder. O, wow, voy a comprar esto porque hay allí una campaña de sentido social, o sea, voy a contribuir con algo. O vamos a despertar tanto, vamos a estimular tanto a la persona que se ha impactado por nuestro anuncio, que la persona dice, esto yo ya lo necesitaba. ¿Cómo se dieron cuenta? Yo necesitaba este producto, ¿no? Ya lo voy a comprar. Entonces, todo eso se logra, ¿mediante qué? Mediante la plataforma de Facebook Ads. Así que voy a mostrarles la estrategia, una de las estrategias, y esta estrategia se las explico. ¿Cómo funciona? Vamos a utilizar aquí, pueden ver que estoy moviendo mi mouse, y esta es la plataforma Facebook con 2,600 y algo de millones de personas conectadas en tiempo real. Es la plataforma de generación de demanda. Es decir, aquí están nuestros clientes. Y desde luego también vamos a sacar los clientes que están navegando en Instagram. ¿Cómo vamos a estimular a estas personas que están navegando en Facebook y en Instagram? Con un anuncio. Estas personas van a estar haciendo scroll down, van a estar navegando, pero ven un anuncio. Pero entonces, no a todo el mundo se le va a mostrar el anuncio. Se le va a mostrar a las personas, por ejemplo, en este caso, que es un anuncio para vender vehículos. Cuando sabemos muy bien que a la hora de vender un vehículo, pues la persona no lo va a comprar online. Se da un proceso, un proceso de venta consultiva. Y es aquí donde tenemos que entender que la anatomía de ese anuncio, pues tiene que cumplir donde hay una venta consultiva, donde la persona llama y estas cosas. Ya les explico eso. ¿Qué hacen las personas? Ven el anuncio. ¿A dónde van? En esta estrategia van a hablar con un robot. Miren, llegan a hablar con un robot. El robot aquí le muestra los productos, le dice, mire, tengo este carro, tengo este otro, tengo este otro. Estas son las características. Y aquí se genera una base de datos. Esto lo vamos a ver en vivo, en directo allá frente al computador. No se preocupe que les voy a mostrar cómo es la estrategia, pero allá. Así que aquí lo que estoy haciendo es ponerlos en contexto. Después de que ellos ven aquí y dicen y interactúa con el bot, el bot lo que hace es filtrarlo, dice si lo quieren efectivo, lo quieren. Esto lo vamos a ver ahora más adelante aquí con un video. La persona toma acción y aquí se le entrega una cotización. Después de que se le entrega la cotización o la persona recibe la cotización. Esto es una estrategia que ya tenemos, la tenemos rodando para una empresa. Lo vamos a ver acá cómo se logra tener esta cotización, cómo logramos darle una cotización al cliente genial. ¿Por qué? Porque vuelvo y resalto el cliente o el prospecto quiere inmediatez, quiere que se le dé ya, ya las cosas. Y si yo tengo esas características como empresa, pues me estoy diferenciando aquí a la competencia. Si yo ya tengo todo esto, si yo ya tengo o comprendo cómo es que le gusta mi prospecto, cómo mi prospecto quiere que se le dé la información, me adapto al consumidor, estoy ganando un valor diferencial. Así que es muy importante que tengan en cuenta, queridos empresarios y empresarias, quiero que tengan en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque es la forma de vender hoy en día. Después de que la persona recibe una cotización, se dan dos opciones. Va directamente a hablar por WhatsApp o llega una notificación a un CRM donde hay un consultor de ventas, ventas consultivas. La persona llama. Hola, don José, ¿cómo estás? Mire, vimos que tuviste manifestación o intención de comprar nuestros productos en Facebook y pues le entregamos la cotización. Perdón, cuénteme, don José, ¿cuándo tiene la intención o cuál es su intención de compra? ¿Para cuándo? No, estaba averiguando eso. ¿Le parece bien si don José le agenda una cita? Bueno, está bien, sí, agéndeme. ¿Para cuándo quiere que le agende una cita? Bueno, sí, para tal lugar. O puede dársela a otra conversación. Sí, vi la comunicación y quiero comprar ya. Ah, bueno, perfecto. Vimos que ya tiene su cotización. ¿Qué tal si generamos la compra? Claro, claro que sí. Sí, se puede dar eso. Eso depende también de la persona que está allí recepcionando la venta y las habilidades que tienen cierres de venta. Todo esto. Después de que se da este ejercicio, pues vienen las ventas. Pero si no se da la venta, aquí hay algo muy, pero muy, muy interesante. Y quiero que le echen. Echen el ojo porque esto es interesante. Mire, ¿qué pasa? Como yo gestiono una base de datos aquí en el bot. Sí. Y la persona puede que no compró, sí, recibió la cotización, pero no era el momento. Estaba cotizando. No olviden. La persona para la persona puede que nunca ha visto nuestra marca. Nos volvimos consciente, sí, un poco consciente. Lo que hizo fue recibir una cotización y está esperando otras cotizaciones o está esperando comprar en otros lugares. Y es aquí cuando entra el juego del bot. Sí. El bot comienza a enviar mensajes después de dos horas, después de seis horas, a las 24 horas, después de un día. Nunca hay que dejarlo pasar de 24 horas para decirle, hey, soy la mejor opción. Hey, le faltó algo. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no compró? Hey, mire, aparte de eso, tenemos una promoción. Hey, si compra hoy, le doy esto. Hey, entonces ya eso depende de una estrategia. Pero no olviden, la secuencia de mensajes es muy importante. ¿Por qué? Porque agita, sigue agitando la intención de compra del prospecto y agitar la intención de compra del prospecto y decirle, hey, soy la opción. Aquí, aquí estamos para solucionar sus problemas. Aquí tengo el producto con el mejor precio, la mejor calidad. Y no olviden que no solo hay que hablar de las características. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí en estos mensajes, en esta secuencia de mensajes, no es solo hablar de las características del producto, sino de las bondades y de los beneficios. Hay que resaltar cómo nuestro producto o servicio le puede solucionar los problemas a las personas. No es hablar de este producto, está hecho y tiene esta medida y con este producto vale tanto y que está hecho de tal cosa y esto son los componentes. No, esas son las características. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a vender con bondades y con beneficios y con ventajas del producto o del servicio. ¿Cómo? Pues, por medio de mensajes o secuencias, lo que vamos a hacer es conectar a las personas y decirle cómo ese producto o ese servicio puede solucionar sus problemas. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos. Y ahora, pues, ¿a dónde pasamos? Pasamos a verlo en vivo y en directo. Así que, ojo, distracciones a un lado porque voy a pasarlos para que puedan ver la estrategia, cómo la vive la persona. No olviden que el 80, más del 80% de las personas entran a internet y compran por el celular. Así que es muy importante que veamos el ejercicio aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una navegación intuitiva y de carga rápida son características fundamentales para que no solo hayan un aumento de la conversión de las visitas en ventas, sino para mejorar el posicionamiento de nuestro negocio. Así que les voy a poner a reproducir aquí. Miren, vean cómo actúa una persona. Entró al celular, ¿sí? Fue a navegar a dónde? A Instagram. Hizo scroll down. Está haciendo scroll down. Está navegando. Cuando, wow, vio un anuncio, le llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención? Sus colores. Y aparte que este anuncio se le está hablando a quién? A personas que de pronto van a comprar casa. Cielos rasos en PVC. Listo. Llegó a hablar. ¿Por dónde? Con el bot. Y el bot, pum, le respondió. Y aquí quiero hacer algo y es lo siguiente. Voy a parar un segundo aquí el video y es. ¿De dónde salió? Salió de un anuncio en Instagram. ¿Llegó a dónde? Llegó a Messenger. Pero ¿quién está hablando aquí con el prospecto? ¿Quién es? Es un bot. Un bot es el que le está dando información. Aquí podemos ver, por ejemplo. Hola, Daniel. ¿Cómo te podemos ayudar? Quiero más información, dice. Listo. Perfecto. ¿Sigues en línea? Entonces, hola, Daniel. Soy Dani, tu asesor virtual. Hoy te voy a asesorar. Vamos a ver qué sigue allí en el proceso. Ojo. A ver. Miremos qué está pasando. Entonces, le pregunta. Mira, estos son nuestros productos. Entonces, le manda el catálogo. Entonces, la persona puede deslizar hacia un lado, hacia el otro. Desliza y los ve. ¿Cuál es el que me gusta? ¿Cuál es el que estoy interesado? Ah, en láminas, en PVC techo. Láminas, entonces, el robot. Ahí le está respondiendo el robot. ¿Desde qué ciudad? Le pregunta. ¿Desde qué ciudad nos está escribiendo? ¿Sí? Mire, la persona dice, desde Neiva. Ah, está en Neiva. Perfecto. El robot ya identificó que la persona está en Neiva. Perfecto. Para decirte, preso, por favor, dime. ¿Cuáles son las medidas o metros, lado por lado? Como estamos aquí en este ejercicio. Esperen, yo paro el video. En este ejercicio, muy importante, y quiero resaltar lo siguiente. En este ejercicio, que esto es un ejercicio que ya lo estamos haciendo de parte de mi empresa, que es una agencia de marketing digital que se llama Weibo. Disculpe ahí por la publicidad, pero lo quiero poner en contexto. Esto es para una marca de una empresa que vende cielorrasos en PVC. Entonces, ¿qué son los cielorrasos en PVC? Entonces, son esas láminas que se le colocan en vez de, reemplazaron el machimbre y están reemplazando al drywall y al superboad. Y es para poder darle una mejor apariencia a las habitaciones, a las casas, a los apartamentos, a las bodegas. Y, pues, aparte de eso, pues, creo que aísla el calor. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas siempre van a preguntar es por medidas, ¿no? Yo quiero cielorrasos en PVC y es porque mi habitación mide esta cantidad o mi casa tiene 20 metros cuadrados. El robot identifica si la persona coloca ahí 12 metros cuadrados, lo identifica. Si la persona coloca 12 metros, lo identifica. Si la persona coloca 5 por 12, lo identifica. Eso lo hace, ¿qué? Lo hace la inteligencia artificial. Y ojo, ojo, empresarios, ¿por qué? Porque es aquí donde viene lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Que nosotros tenemos que ser eficientes. ¿Eficientes de qué? En el proceso y en los procesos de poder gestionarle y darle respuesta a nuestros clientes. Así que continuemos con el video. Miremos, pues. A ver, ¿qué pasa? Siguieron hablando. Le dio las medidas. Ahí está el robot. Está escribiendo. Entendido. Le dice. Perfecto. Daniel, te voy a mostrar nuestros diseños de láminas para cielorrasos en PVC. Ah, bueno. Ya preguntó la medida. Y aparte de eso, ¿hay? ¿Qué es lo que hay? Hay más productos. O sea, que le está diciendo. Escoge el diseño y el color que más le parezca. Y entonces aquí lo que hace el robot es mostrarle que los colores o los diseños. Mira cómo hace. Mira cómo la persona vive la experiencia como tal. Entonces, mira los colores. Pasa de un lado hacia otro. Pasa de un lado hacia otro. Mira los precios también. De una vez los precios también los está mirando. Y quiero resaltar algo aquí. Y denme un segundo. Paro el video. A ver, pauso el video. ¿Por qué colocamos nosotros los precios? Disculpe, me estaba hidratando un segundo. ¿Por qué nosotros colocamos los precios? Por la sencilla razón. Hagan de cuenta que ustedes están en un almacén. ¿Sí? Y entonces aquí están los zapatos. Aquí están las camisas. Aquí están los pantalones. Aquí están los accesorios. Las lociones. Y todo está dividido, ¿no? Y imagínense que me gusta esta camisa. Entonces, esta camisa la cojo y me gusta esta también. Y me gusta esta también. Pero ninguna tiene el precio. No hay algo más horrible que acercarse. ¿A dónde? A la caja a preguntarle a la señorita por el precio. Pues engorroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí online es lo mismo. Yo veo el precio. Y aparte que el precio me está ayudando con algo muy importante. Y es filtrar a la persona. Si la persona dice, ah, bueno. Tiene un buen precio. Se acomoda mi presupuesto. ¿Sí? Quiero seguir el proceso de compra. Pues sea. ¿Sí? Importante la herramienta que es. Que está filtrando. Está filtrando al prospecto. Entonces, continuemos. ¿Cómo sigue el proceso? A ver. Sigamos. Ahí está escogiendo el color. ¿Sí? A ver qué pasa. Muy bien. Escogió un color la persona. Y ahí el robot le pregunta. Dame un minuto para enviarte la cotización. Un minuto. Solo pasa un minuto. Cuando el robot le dice. Un minuto es un minuto. Pues obvio. Aquí lo voy a adelantar un poco. A ver. Un poquito más. Para no demorarnos ese tiempo. Y a ver qué pasa. A ver. A ver. Aquí. Otro poquito. Y ahí. No creo que más. Listo. Y le pregunto. Listo. Daniel. Por favor dime. El número de WhatsApp para enviarte la cotización. Quiero resaltar algo acá también. Que nos ha. Pues. Funcionado en. En nuestra estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si. Si yo le pregunto. Al prospecto. Ey. Déjame el número. De celular. Pues. Con. Es con el ánimo de primero. Tener una base de datos. De números. WhatsApp. Para después. Comenzar a gestionar una estrategia. De. Promoción. O estimulación. O agitación. De. Querer comprar. Pero por WhatsApp. Sí. Entonces. Y aparte de eso. Ya se van a dar cuenta. Cuál es la acción al final. Ya se van a. Y por qué. Es lo importante. Pedirle el número de celular. A la persona. A otra cosa. Si la persona. Deja el número de celular. Es porque manifiesta. De verdad. Hay una intención. De compra. Y esto nos sirve. Para filtrar. Así que. Continuemos. Miremos a ver qué pasa. Deja el número de celular. Lo escribe. Le dice. Sí señor. Mira. Ahí está. Mi número de celular. Lo envía. Y el robot le dice. Comienza a escribir. Ta 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 ta. Daniel. Sigue en línea. Y entonces. Daniel dice. Sí. Sigo aquí en línea. Ah bueno. Perfecto. Daniel. Entonces. El robot le va a responder lo siguiente. A ver qué pasa. Le dice. Mira. Esta es tu cotización. Le envió la cotización. Entonces. Daniel. ¿Qué hace? Clip. Ahí en ese botón. Para ir a ver la cotización. Y vea. Alala. Ve la cotización. En PDF. Desde su celular. ¿Qué sucede acá? Ya la persona. Tiene la cotización. Es ahí. Es ahí. Cuando. Pum. Se notifica. Allá. Al call center. Sí. Mire. Con medidas. La cantidad de productos. Que se le va para. Para esas medidas. No solo se le va a vender. El cielo raso. Sino que se le venden. Las viguetas. Se le venden. Las cornizas. Los tornillos. Se le vende. Los ángulos. Todos los componentes. Que necesita. Para instalar. Ese cielo raso. En PDF. Ahí no termina todo. Se acuerdan. Que el prospecto. Dejó. El número celular. Entonces. Es ahí. Cuando. Como es una venta consultiva. Ya hay una chica. Que aparte de tenerlo. Por WhatsApp. Pues lo va a llamar. Y le va a decir. Hola. Don José. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira. Habla con. Daniel. Yo soy. El asesor. Comercial. De. Habitar. Online. Y. Vimos. Que tiene. Una intención. De compra. Porque. Pidiste. Y le dimos. Una. Cotización. Por messenger. Cuénteme. Don José. ¿Estás interesado? ¿Cuándo tiene. La intención de compra? No. Estaba cotizando. Pero me pareció muy buena. El servicio. ¿En dónde tienen las sedes? Ah. Bueno. Sí. Señor. Estamos en Neiva. Estamos en Barranquilla. En Cartagena. Santa Marta. En Montería. Si se lejos. Y estas son nuestras direcciones. Pero. Nosotros vemos acá. Que. Usted está en Neiva. Ah. Si es que yo estoy en Neiva. Perfecto. Entonces. En Neiva. Estamos en tal lugar. ¿Cuándo pasaría por el almacén? No. Mañana. Mañana voy a estar allá. Perfecto. José. Entonces. Voy a agendar aquí. Nuestro calendario. Y mañana. ¿A qué hora está? Bien que lo llame. No. Llámeme a las horas de la mañana. Perfecto. Daniel. No olvide que habló con. José Manchola. Y yo mañana lo estaré llamando. A las nueve de la mañana. Hasta luego. Gracias por el interés. Y la confianza. En Avertar Importaciones. Eso es una venta consultiva. Eso se puede lograr. Por internet. Sí. Que. Que si. Que si funciona para vender casas. Claro que funciona para vender casas. Que si funciona para vender carros. Espectacular para vender carros. Que si funciona para. Para vender comida. A domicilio. Obvio. Lindo. Hermoso. Para vender comida. A domicilio. Es más. El robot. Le. Le genera. El pedido. Y la persona. Termina ya generando. Y la persona llama. Para consultar. Venga. Señor. Usted hizo un pedido. Y mire. Pidió una hamburguesa. Una hamburguesa. Una gaseosa. Es cierto. Sí. Sí señor. Quiero confirmar la dirección. Esta es su dirección. Sí señor. Perfecto. Entonces. En 45 minutos. Va a llegar a su pedido. Va a pagar en efectivo. O va a pagar con tarjeta de crédito. No va a pagar en efectivo. Perfecto. Entonces. En una media hora. Estaremos allá. Como la ve. Sirve para vender. Productos. Sirve para vender. Sirve para vender servicios. Claro. También sirve para vender servicios. A domicilio. También. Entonces. Es la hora. De que. Queridos empresarios. Nosotros. Nos adaptemos. Nos adaptemos. A la forma. De consumir. Y de interactuar. De hoy en día. Los prospectos. Las audiencias. Esos clientes potenciales. Actúan hoy. Diferentes. Y más aún. Ahora con el tema. De la pandemia. Así que. Nos tenemos que adaptar. A la hora. De cómo ellos actúan. Interesante. ¿No? Continuemos. Continuemos acá. ¿Qué vamos a ver acá? Otra estrategia. Pero esta estrategia. Es diferente. Esta estrategia. El componente. Desde luego. Vamos a utilizar también. Dos plataformas. Dos plataformas. De generación. De demanda. ¿Sí? ¿Cuáles son esas plataformas. De generación. De demanda. Tenemos. Facebook. Tenemos. Instagram. ¿Sí? Y estas plataformas. Como tal. Pues van a ver. El anuncio. Ya. Desde el anuncio. Miren. La persona sale del anuncio. Directamente. ¿A dónde? A WhatsApp. Y del WhatsApp. En WhatsApp. Ya en WhatsApp. Yo lo que hago. Es entregarle. El catálogo. Del producto. ¿Sí? La persona ve un anuncio. Llega a WhatsApp. Y en WhatsApp. Está interesada. Le entrego. El catálogo. Del producto. Después de que le entrego. El catálogo. Del producto. Ya viene. La venta consultiva. Entonces. La persona. Comienza a chatear. ¿No? O lo llama. O a chatear. Hola. ¿Cómo está? Tata. Más que todo. Cuando la persona. Sale de acá. De Facebook. Y llega a WhatsApp. Todo el proceso. Se da por WhatsApp. No hay llamadas. Todo el proceso. De venta. Se da por WhatsApp. Entonces. Se le entrega el catálogo. Llega. La persona encargada. Comienza a gestionar. Y a interactuar. Con el prospecto. Lo estimula. Le da. Le genera creabilidad. Y confianza. Sí. Le dice. Mire. Estos son nuestros productos. Estamos ubicados. En tal lugar. Y aparte de esto. Como. Si la persona. Llega aquí a WhatsApp. Es porque quiere comprar. Es porque quiere comprar. Después de. De pedir el catálogo. Es porque quiere comprar. Entonces. Cuando. Ya. Está muy caliente. En ese proceso. Entonces. Le enviamos. Las formas de pago. Le decimos. Cómo va a llegar al producto. En cuánto tiempo. Va a llegar al producto. Y quiero resaltar algo. Y es lo siguiente. Y yo sé que. Más de un empresario. Ya está aplicando. Esta estrategia. Pero por qué. Y se preguntará. Pero a mí no me funciona. Por qué no funciona. Por qué no funciona. Porque hay estrategias. Tan simples. Como esta. Y muchas veces. Lo que pasa es. Llega la persona. WhatsApp. Sí. Pregunta. Cuánto vale este producto. Vale. 60 mil pesos. Ah. Bueno. Perfecto. No. Me encanta. 60 mil pesos. Listo. Envíemelo. Pero. Y más. Más el envío. El envío son 15 mil pesos. Ahí. Y inmediatamente. Inmediatamente. Se genera. Se genera una atracción. O sea. Se rompe una conexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. La persona. Está esperando. Ya le dije. Le dijimos. Vale 60 mil pesos. 60 mil pesos. Es espectacular. Me dio respuesta. Genial. Pero. Si yo le adiciono algo más. Ah. No. Es que tiene que pagar. El envío. Ya ahí. Psicológicamente. La persona. Rompe. Rompe la conexión. ¿Cómo podemos vender? Y. La mejor estrategia es. ¿Cuánto vale el producto? Vale 60 mil. Vale. No 60 mil. Sino que vale 75 mil pesos. Y el envío. Es gratis. Todo el mundo. Quiere. Algo gratis. Y es ahí cuando vemos que. Que hay valor. Porque. Dice. Wow. Vale 75 mil. Me están regalando el envío. Me están regalando el envío. Increíble. No. Venga. Sí. Por favor. En donde le consigno. Si ve cómo cambian las cosas. No se trata de qué. No se trata de. Y es ahí cuando. Bueno. Se ve mucho. Que. La mayoría de empresarios. Dicen. Pero yo no cierro ventas en WhatsApp. ¿Qué pasa? Pues. ¿Qué pasa? Que generan toda esta clase de fricciones. Y lo que hacen es desconectar al prospecto o al cliente. Pues. La estrategia. Ahí les voto una estrategia. Es. Sesenta y cinco mil pesos. El envío es gratis. Nunca se les vaya a ocurrir. Cincuenta mil. Más el envío. No. No. Eso no conecta. No conecta. Dígale. Setenta y cinco mil. Envío gratis. Eso conecta más que cualquier cosa. Y después. Pues. Vienen las ventas. Y después de las ventas. Pues. También por WhatsApp. Se genera una post venta. Y ya lo vamos a ver. Aquí en el ejercicio. Con el video. Así que. Vamos a ver el video. La persona salió. ¿De dónde? De un anuncio. Aquí en este caso. Soy yo. Mire. Este soy yo. El que iba a comprar una loción. Espera un segundo. La devuelvo. Un segundo. La devuelvo. Para que veamos todo el ejercicio. Entonces. Mire. Dice. Hola. Estoy interesado en el catálogo de los perfumes y las lociones. Este mensaje. Este mensaje. Es predeterminado. Es decir. Ya hay herramientas. Que le configuran a uno. El número. Y el link. Para que cuando las personas decanten. En WhatsApp. Ya esté ese mensaje. Y lo único que haga el cliente. Es enviarlo. Esto genera. Una. Una baliza psicológica. En la mente de las personas. ¿Por qué? Porque ya. Yo leo. Yo leo. Y me estoy respondiendo. Hola. Estoy interesado. En el catálogo de perfumes y lociones. Y lo que hace la persona. En enviarlo. Entonces. Aquí pasa algo. Hola. Buenos días. Bienvenidos a Perfumería. El problema. Habla con Camila. Se presenta. ¿No? Tu asesora comercial. Recuerda que. Por favor. Nuestro nombre completo es este. Hola. Feliz día. Entonces. Aquí me volvió a hablar. Y. Comienza todo un proceso. ¿Qué hace? ¿Qué hace la persona? Me envió el catálogo. Inmediatamente. Me envió el catálogo. Miren. Aquí me envió el catálogo. ¿Yo qué fue lo que hice? Entrar al catálogo. Y mirar. Todos los productos. Y ahí estaban los precios. Ahí están los precios. Yo. Wow. Están. Son originales. Tienen buenos precios. Me gusta. Entonces. Los precios del catálogo. Son los. Precios sugeridos. De venta a tus clientes. O sea. Miren. Como son mayoristas también. Entonces. Ahí comienzan. Aquí. ¿Yo qué hago? Mire. Lo que hago yo es. Preguntarle. La verdad. ¿Cómo? La verdad. Quiero comprar. Una unidad para mí. Estoy interesado. En la. Paco Rabanne. XS. Vlad. Ya me gusta esa. Entonces. ¿Qué tal? ¿De qué ciudad se ubica? Mire. Ahí está. ¿En qué ciudad? Yo le digo. En Neiva Huila. Entonces. El perfume. Que estaba buscando. Tiene un costo de 129 mil pesos. Otra cosa que quiero resaltarles. Queridos empresarios. Estos emoticones. Desmarcan. Mucha. Mucho. La comunicación. Es decir. Si se los inventaron. Es por algo. Eso conecta mucho con el cerebro. Así que. Los invito para que también los utilicen. ¿Listo? A ver. Entonces. Comienza a explicarme. ¿Cuál es el método de compra? ¿Cuántas horas se demoran llegar? ¿Cómo es el envío? Y aquí. Mire. Aquí quiero mostrarles algo. Y es lo siguiente. ¿Cómo? Esta empresa. Mire. Esta empresa. A pesar de que falló. Mire. El envío tiene un costo mínimo de 10 mil pesos. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo metió en el precio real? Y me dice a lo último. El envío es gratis. ¿Sí? Conecta más. Ellos más. Pues yo quise traer. Este ejercicio. Para poder observar. Estas debilidades. ¿Sí? Muy importante. Que las pudiéramos observar. Listo. ¿Qué pasó? El prospecto llega. Y da. Me da la información. ¿Cuánto se demora en llegar? Y ya eso genera creibilidad y confianza. Listo. Entonces. Ahí. Yo le respondo. Y le digo. Mire. Esta también. Esta loción también me gusta. ¿Cuánto vale esa? Entonces. Me dice. Perfecto. Mire. A ver. Tras un poquito acá. Me dice. Esta tiene un valor de 94 mil pesos. Total a pagar 104 mil con envío pago. Ahí están fallando. Venga. Adicionele el envío y diga. Vale. Ciento. Ciento que 104 mil envío gratis. Y ya. ¿Sí? Otro proceso. Aquí. Proceso de compra. Enviarme tus datos con los siguientes detalles. Desde ahí. Me pide el nombre. Celular. Cédula. Dirección. Barrio. Municipio. Todo lo. Todo lo correspondiente. ¿Para qué? Para ellos enviarme. Y otra cosa que es interesante. Es lo siguiente. Mire. Ahí ya tienen ellos. Un formato. Una imagen. ¿Para qué? Para darme los números de cuenta. Y en los números de cuenta. Tiene que estar el nombre de la persona. ¿Sí? El número de la cuenta. Esto genera mucha creabilidad a la hora de comprar. Mucha creabilidad. Y dice. Una vez. Realicen el pago. Me envías una foto de transferencia. E insertamos. Y comenzamos el proceso de envío. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Por ahí me saludó con el nombre. Entonces yo me le reí. Le dije. ¿Cómo así que me conoce? Yo no sé cómo me habrá conocido. Yo creo que me buscó por Google. Listo. Entonces aquí comenzó todo un proceso. Yo comencé a preguntarle. No es que quiero esta. Al fin y al cabo terminé comprando. Mire. Mire lo interesante. Me estaba vendiendo ya dos paquetes. Ya no me estaba vendiendo. Sino que me estaba. No estaba vendiéndome una. Yo llegué por comprarle una. Sino que me dijo. Mire. Tengo una promoción. Si compra dos. Se las dejo en 233.900. Y yo dije. No. Pero yo quiero comprar una. Pero mire. Todo el tema como tal. Ah. Pero un segundo que. Un segundo. Qué pena. A ver. Qué sucedió acá. Continuemos. Les pido disculpas. Nos adelantamos un segundo. Pero de eso no se trata. A ver. Entonces tenemos a que. Sigamos con el proceso de compra. Listo. Entonces volvió. Y me mandó el catálogo. Ah. Bueno. Se adelantó. Se me adelantó. Donde íbamos. Aquí. Listo. Esto generó credibilidad. Confianza. Le dije que estaba interesado en otro producto. Qué clase de producto estaba interesado. Qué eran estos. Serán los otros. Genial. Muy chévere. Y mire. Ahí comenzó a gestionarse todo el proceso de venta como tal. Cómo lo ven. Y ya lo último. Yo lo que hice fue lo siguiente. Entonces me mandó otra vez. Qué me mandó otra vez. Eh. Un segundo. Acabamos de comentar un error. Les pido disculpas. Por favor. No se me vayan a desconectar. A ver. ¿Me confirma Luis si están viendo mi pantalla completa? Sí, señor. En este momento lo estamos viendo. Listo. Sigamos acá. Y comienza todo el proceso nuevamente. Se me adelantó. Quiero ponerlos bien en contexto. Listo. Aquí yo lo que hice fue darle. Hacer la consignación. Y mire. Cómo se generó el cierre. Ya le envié los datos. La persona. Le envié el tiquete de compra. Sí. Y ya comenzó todo el proceso como tal. Y después comenzó la. La empresa comenzó a hacer un proceso de qué. De postventa. A enviarme más promociones. A estimularme un poco más. Sí. Y después me envió. Mire. Esto es interesante. Esto es muy interesante lo que acaba de pasar acá. ¿Qué es? Que me envían la guía. Sí. La guía. Me la envían. ¿Para qué? Para decirme. Mire. Esta es tu guía. Ahí está tu guía. Eh. Genera más credibilidad y confianza. Yo yo. Respiré. Dije. Ay. No. No. Me va a perder. La platica. Porque eso. Eso sucede también mucho. No. Le da uno como. Como miedito. Comprar a veces en internet. Ahí ya no se iba a perder la plata. Y. Comenzaron un proceso de postventa. Todo un proceso de postventa. Listo. ¿Qué vamos a hacer? En. Media hora. Vamos a programar una campaña. Y Luis. Por favor. Necesito que me ayude. Para ver si. Las personas se conectan. Con mi pantalla. Pero. Esta pantalla. Dame un segundo. Permíteme. En un segundo. En un segundo. Minimizo esto. Y lo que hago es. Ampliar acá. Un segundo. Cuando me permiten. Compartir. Vuelvo acá. Y lo que hago es. Dejar de compartir. Y volver a compartir. Voy a buscar. Mi pantalla. A ver. A ver. A ver. Un segundo. Volver otra vez. Aquí. A internet. Otras. Bueno. Silencio. Compartir. Todo. Cómo hago. A ver. Ahí están viendo mi pantalla. Esto Luis. La pantalla de mi. No señor. En este momento. Estamos viendo a ti. Hay que proyectar ahí la imagen. Diego. Permíteme un segundo. Quiero llevarlos a. La experiencia. De la pantalla. De mi portátil. En mi navegador. Permíteme un segundo. Vamos a hacer esto muy rápido. Sí. Gracias. Debes compartir la pantalla. Si la vas a presentar. José. Gracias. Sí. Ya. Listo. Ahí están viendo la pantalla. De mi portátil. Por favor. Se confirma. Luis. Sí. Sí. Ahí ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo. En este momento. Adelante. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer. Es. Ir. ¿A dónde? A la plataforma de Facebook. De Facebook. Para ir a la plataforma de Facebook. Lo que tienen es que hacer. Es. Buscar un link. Que se llama. Ya se los voy a copiar acá. Para que entren directamente. Piense el siguiente. Si dan clic ahí. En Facebook. Punto con. Ahí pueden entrar directamente. A Google Ads. Sí. En este caso. Pues yo ya estoy logueado. Voy a esperar aquí. Que se abra. Esta es mi plataforma. De Facebook Ads. Permíteme. Cancelo acá. Y aquí. Ya ustedes pueden entrar. A la. Bueno. Van a llegar a la de ustedes. Eso. Eso es muy fácil. Uno encuentra. Pues en YouTube. Mucho contenido. Como llegar a él. Así que no se preocupen. Listo. Voy a explicarles. El componente acá. De esta estrategia. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice. Ah. Bueno. Primero. Lo voy a poner en contexto. Con respecto. A las plataformas. Entonces. Mire. Aquí tenemos. Facebook. Voy a entrar a Facebook. Voy a mostrarles. Por ejemplo. La fanpage de la empresa. Para la que estamos. Pues gestionando. Estrategias. Que es una empresa. Acá en el Huila. Que ya tiene alrededor de. Tiene alrededor de. Tres. Seis sedes. A nivel nacional. Ver todas. Un segundo. Vamos. La vemos acá. Es esta. Que necesitamos. Necesitamos. Un escenario persuasivo. Una fanpage. Que genere. Creibilidad y confianza. Entonces. Tiene que. Conectar. Con lo que vendemos. Con lo que se vende. Sí. Tiene que estar integrada. Con WhatsApp. Todos esos componentes. Son muy importantes. También tiene que estar. Integrada. Con Instagram. Donde la vemos. Donde vemos. Que si está integrada. Con Instagram. Aquí le damos. En configuraciones. Y aquí en configuraciones. Nos podemos dar cuenta. Que está entrelazada. Con. Mira aquí. Dándole click. Aquí en Instagram. Nos damos cuenta. Que está entrelazada. Con la cuenta. De Instagram. Eso fue lo primero. Que les. 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 Hice la observación. Allá. Al inicio. De la presentación. Entonces. Nos regresamos. Nuevamente. Eh. Tenemos. Esta fanpage. Que necesitamos. Pues. Su Instagram. Tiene que estar. Entrelazado. Pero necesitamos. Una herramienta. Que es. Menichar. Esta. Son las herramientas. Para. La primera estrategia. Para las. Primera estrategia. Entonces. Aquí. Por ejemplo. En. En Instagram. En Facebook. Disculpe. En Facebook. Podemos observar. Que. Podemos. Interactuar. Con los clientes. También. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Estadística. A ver. Acá. Podemos. Seguir. Mirando. La administración. La gestión. Eventos. Comerciales. Toda la. Podemos. Tener. Hasta una tienda. Aquí. También. No nos vamos. A profundizar. En eso. Tampoco. Sino. Que quería. Mostrarles. Dónde. Es. Que. Nosotros. Chateamos. Con. Los prospectos. Se los muestro. Calidad. Quiero mostrárselos. Aquí. En el chat. Esta es nuestra. Plataforma. En el chat. Sí. Mire. Aquí. Tenemos. La plataforma. Como tal. Vamos a cerrar. Aquí. Estos. Íconos. Tenemos. Les quiero mostrar. Que es lo importante. Se acuerda. Que. Buscamos. Algo. Y es. Tener una base de datos. Mire. Mire. La base. De datos. Esta es la base de datos. De las personas. Que interactúan. Con nosotros. Sí. Esta es la base de datos. De las personas. Que ya. Potenciales. Y ahí. Los tenemos conectados. Por ejemplo. Si yo voy a chatear. Con ellos. En vivo. Mire. En este caso. Nosotros tenemos. En este caso. Tenemos. Todas estas son las personas. Que hace un minuto. Mire. Hace un minuto. Hace 47 minutos. Estoy en tiempo real. Aquí no nos estamos inventando. Absolutamente nada. Si yo voy aquí. A todos. Aquí. Puedo mostrarle. Las personas. Que están conectadas. Mire. Las personas. Que están conectadas. Con el blog. Esta persona. Es un vendedor. Este es otro vendedor. Este es otro vendedor. Este es otro vendedor. Este es otro vendedor. Y este es otro vendedor. En mi caso. Si yo lo he aquí. Asignado a mí. Estas son las personas. Que han sido asignadas. ¿A quién? A José Manchola. O sea. Las personas. Que han comprado. Que han sido asignados. A José Manchola. Entonces. Aquí yo. Puedo observar. Todo el componente. De las interacciones. Que han tenido. Los clientes. Mire. Aquí yo me doy cuenta. Los clientes. Ah bueno. Venga. Miremos. Como yo no estoy atendiendo. Hace mucho rato. Pues no fue un ejercicio. Que coloqué allí. Te vamos a mirar aquí. Por ejemplo. Génesis. Génesis. Es. Una de nuestras vendedoras. Hace 47 minutos. Llegó una persona. Preguntando información. ¿Qué información? Quiero hacer una compra. Sí señor. Todo el cuento. Tal, tal, tal. Muy bien. Se generó la compra. Excelente. Muy bien. Y ahí va el proceso. Aquí miremos esta otra. Que fue hace dos horas. ¿Qué hizo esta persona? Mire. Comenzó todo el proceso también. Igual. Veremos del principio. Buenas. ¿Cuánto cobran por el cielo raso en PVC? Preguntó. El robot. Mire. Aquí tenemos la carita del robot. Yesi. Tal, tal, tal. Mire. Esto es la información. Sí. El robot comienza a dar la información. Mire. Este es el robot que está respondiendo. Aquí le pregunta. Ella responde. Le da más información. Más información. Comienza todo el proceso. Que ya lo vimos allá en el video. Todo. Y aquí mire. Aquí ya entra Génesis. La. ¿Quién? La. La asesora que tenemos allá. Que llama y todo. Dice. Buenas tardes. Si desea más información sobre nuestros productos. Por favor. Indícanos. El número de teléfono. O WhatsApp. Te enviamos. Te enviaremos. Bueno. Aquí escribo un poco más. Te enviaremos más información. Entonces. Aquí. La intención. Y la intención de Génesis. Es sacarle el número de celular. Sí. Aquí hay personas que dejan el número de celular. Ella ya ha llamado varias personas. Esta mañana yo me estuve comunicando con ella. Entonces. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la configuración de esta plataforma. Para poder. Mostrarles ese anuncio. Cómo funciona. Entonces. Nos vamos para mi plataforma de Facebook. Vamos a entrar a la cuenta. A la cuenta de esa empresa. Yo administro varias cuentas de Facebook. Sí. De muchas empresas. Permíteme un segundo. Y les muestro. La de. Las campañas de ellos. La que tenemos rodando. Tenemos alrededor de. Ya les muestro. La cantidad de campañas que tenemos rodando allí. Y cómo ellos tienen muy buenos resultados. Por medio de esos anuncios que nosotros tenemos programados. Aquí. Miren. Estos. Todos estos son clientes. A las cuales le administro. Les administro sus. Campañas de publicidad. O sus plataformas de Facebook. A ver. Ya llegamos aquí. Cambiamos de plataforma. Es decir. Nos fuimos allá. A la de ellos. A la de nuestro cliente. Sí. Rápidamente. Vamos aquí. A la grilla. Vamos a ir a administración de anuncios. En administración de anuncios. Ya podemos ver los anuncios. Los anuncios. Ya les digo. Cómo podemos. Tener. Todos estos resultados. Y cómo es que logramos nosotros. Tener la magia. En estos momentos. Tenemos. Parar las campañas. ¿Por qué tenemos parar las campañas? Por una sencilla razón. Porque. Eso es como abrir la llave. ¿No? Si están muy bien programadas. Los anuncios. Si los anuncios están muy bien. Eso es como abrir la llave. El grifo. Llega una cantidad de clientes. Pero allá tenemos. En estos momentos. Tenemos. A tres chicas. Que tenemos preparados. Dentro del plan de marketing. Que se ha desarrollado. Para esta empresa. Pues la idea. Es que. Ya. Necesitamos. Más. Más que. Más. Chicas. Dando gestión allí. En ventas. Y. Estando. En el chat center. Nosotros no le llamamos call center. Si no le llamamos chat center. Listo. Yo selecciono aquí. La campaña. Me voy para conjunto de anuncios. Entro a conjuntos de anuncios. Y en conjunto de anuncios. Yo puedo ver. Varios. Anuncios. Es decir. De una campaña. Que tiene un objetivo de tráfico. Yo le. Yo puedo comenzar a testear. Varios. Varios nichos. Varios nichos. Y esto les lo explico aquí. Miren. Que le explico la anatomía. Con. ¿Cómo es? A ver. Anuncios. Conuntos de anuncios. A ver. Muestro acá. Cierro esta ventanita. Voy acá. Conuntos de anuncios. A ver. Conuntos. De anuncios. Miremos aquí. Ya les muestro. Cómo se. Cómo es que funciona. Sobre estos conjuntos de anuncios. Y se lo explico con esta imagen. A ver. Aquí estamos siendo recursivos. Mire. Cómo funciona esto. Aquí tenemos. Obvio. La fanpage. Campaña. ¿Qué es una campaña? La campaña habla de un objetivo. Un objetivo de marketing. Si yo me voy para acá. Sí. Esto que vemos acá. Es una campaña. La campaña. Entonces aquí tenemos. Una campaña que elegí. ¿Qué es? Esta campaña. Con un objetivo de qué? De tráfico. ¿Cuál es el objetivo de tráfico? O conversiones. De que hablen por messenger. Ese es nuestro objetivo. Listo. La persona vio acá. Listo. Se programó. Una campaña. Un conjunto de anuncios. ¿Qué es un conjunto de anuncios? Son. Me voy para acá. Mire. Conjunto de anuncios. Elijo. Y en conjunto de anuncios. Tenemos varios nichos. Estamos en este. En ese conjunto. En esa campaña. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho conjuntos de anuncios. Es decir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho conjuntos de anuncios. En esta campaña. Hay tres. Sí. Y. ¿Qué necesitamos? Necesitamos testear varios anuncios. A cada conjunto de anuncios. Sí. A cada segmento. Entonces. Lo que hacemos. Mira. Lo que hacemos dentro de la estrategia. Es. Por ejemplo. En este conjunto de anuncios. Que es uno. Que vendría a ser. Este. Este. Conjunto de anuncios. Es el que acabo de elegir. Me voy para acá. Permítame un segundo. Creo que se me adelantó. Un poco. A ver. A ver. A ver. Un segundo. Acá ya estamos. Listo. Hacela. Listo. No vamos a filtrar. Vamos nuevamente atrás. Que quiero explicarles sobre conjunto de anuncios. Conjuntos y anuncios. Segundo. Que nos adelantamos un poco. Paciencia. Paciencia. Por favor. Eso pasa muchas veces. Cuando. Estamos en digital. Queremos explicar algo. Y es. Un poco. Es un poco. Complicado. ¿No? Un poco complejo. Volvamos otra vez. Al administrador de anuncios. Sí. El administrador de anuncios. Nos va a mostrar. Chévere. Que pase esto. Para ponerlo bien. En contexto. De cómo se desarrolla. Campaña. Volvamos acá. Campaña. Sí, señor. Perfecto, José. Ya sé qué es campaña. Conjunto de anuncios. Conjunto de anuncios. ¿Qué es un conjunto de anuncios? Es un nicho. Es decir. Yo digo. Programo. Digo. Quiero llegar a personas que tengan de 25 a 28 años. O de 20 a 30 años. Que vivan en Cartagena. Que esté interesado. O que ya hayan manifestado tener interés. En Cielo Razo. Eso se puede hacer. Listo. Vuelvo acá. Pero antes de la campaña. Yo quiero escoger una campaña. Solo una campaña. Porque le vamos a hacer el análisis a una sola campaña. Y me voy para conjuntos de anuncios. Entonces en conjunto de anuncios. Me doy cuenta que ya tengo varios conjuntos de anuncios. Te voy a elegir. Este conjunto de anuncios. Solo este conjunto de anuncios. ¿Para qué? Para ver. Las campañas que tiene como tal. Entonces comienzo a analizar aquí. Ah, bueno. Conjunto de anuncios. Ya lo podemos observar. Y los resultados. ¿Qué voy a hacer? Entonces. Me retrocedo. Poquito. Y acá. ¿Qué comienzo a analizar? Quiero analizar lo siguiente. Los anuncios como tal. Entonces. Aquí ya voy a tener. Miren. Esta. En esta pantalla. Ya voy a tener. Varios conjuntos de anuncios. Y estos son los anuncios. Entonces aquí voy a ver. El anuncio como tal. Ya les voy a mostrar el anuncio. ¿Cómo funciona? Bueno. Estoy validando varios anuncios. Varios anuncios. A ver. Esto es un poco complejo al inicio. Pero. Se puede entender. Es. Una vez cuando uno llega acá. Ya comienza a ver las cosas mejor. Y es más fácil. ¿Sí? Listo. Tenemos aquí. Tenemos un anuncio que está saliendo en Facebook. Y está saliendo en Instagram. ¿Cómo se ve ese anuncio? Entonces me voy aquí a esta reglita. Le doy clic allí. Y me voy aquí. Le digo seleccionar noticias para computadora. Quiero ver ese anuncio en el computador. Vamos a ver cómo se ve ese anuncio en computador. Así que. Si yo comienzo a navegar. Comienzo a navegar. Comienzo a hacer scroll down desde mi computador. Si lo viera desde celular. Aquí tenemos el anuncio. Me decía. Demo. Publicidad. Esto es el demo. Porque quiero que lo observe. Mire. Renueva el diseño de tus techos. Cocina. Comedor. Habitaciones. Baños. Pasillos. Cielos rasos en PVC. Aquí estoy resaltando las bondades. Las bondades y los beneficios. No estoy hablando de características. Sí. O muy poco características. Entonces. No proponga el fuego. Una bondad. Productos totalmente resistentes a la humedad. Con respecto. Digamos. Al dryball. O al superboda. Que si le cae agua. Eso se daña. Ya estoy contrarrestando esas objeciones. Inmunes a termitas. Hongos. Y corrección. Otra bondad. No requiere pintura. Ni fácil. Y tiene. Pues puede hacer una muy fácil limpieza. Productos livianos. Prácticos. Económicos. Y fácil de instalar. Envíos a todo el país. Bondades. Siempre hay que. Bondades. Y aquí. Cotiza en cinco minutos. Una promesa. ¿Qué quieren las personas hoy en día? Inmediatez. Si yo le doy cotizar acá. ¿A dónde me lleva? Mire. Cotizar. Un segundo. Inmediatamente. A interactuar con. El bot. Si. Aquí. Me se me explicó. Ya como yo había tenido conversaciones. Entonces. Igual. Me pregunta. Hola José. ¿Cómo estás? ¿Podemos ayudarte? Le digo. Yo quiero hacer una compra. O quiero más. Quiero hacer una compra. Voy a decirle. Entonces. Ahí ya comienza el bot. Hablar conmigo. Pero como yo ya interactué con él. Y ya vimos el ejercicio allá. Si. Y como yo soy administrador de la fanpage. Pues él no me va a responder. Pero ya vimos el ejercicio. ¿En dónde? Vimos el ejercicio. En la. Vimos el ejercicio. En el video. En la presentación. Y es así. Que llevamos. ¿A dónde? Al prospecto. Aquí a nuestra base de datos. Mire. En nuestro prospecto. Aquí a la base de datos. Por ejemplo. No sé si de pronto aquí. Miro a ver. Si están todos los dos mil y algo. A ver si yo estoy por ahí hablando. No. Creo que no. Que no me reconoció. Estos son todas las personas que están hablando hoy. Mira. Tienes cuatro horas. Diez horas. Todas las personas que han estado hablando en estos momentos. Listo. Tenemos audiencia. Nosotros podemos programar. Hacer un flujo. Miren. Este. En esta herramienta. Podemos crear flujos. Mira. Aquí. Nosotros podemos. Ciudad. Confirmar. Por palabras claves. También puedo indexar. Dependiendo. Todo esto ya está programado. Este robot ya está retroalimentado. No lo quiero mover. Porque ya está muy, muy optimizado. Así que no quiero. Pues esto prácticamente para explicarles. Para explicarles. El manejo. Y una muy buena estrategia. Y cómo yo puedo activar una buena estrategia aquí. Pues eso prácticamente nos da. ¿Para qué? Para un webinar completo. Un webinar completo. Solo mirando todas estas plataformas. Entonces pues. Es un poco ya. Un poco más complejo. Poder llegar a. A explicar esto. Pero más sin embargo. Quiero ponerlo en contexto. Para que ustedes puedan allá. Tomar decisiones. A la hora de desarrollar una estrategia. De tomar la mejor determinación. De cómo configurar una campaña. Ahora. ¿Qué voy a hacer también? Pues les voy a enseñar. Rápidamente. En cinco minutos que tenemos. ¿Cómo hacemos un anuncio? En la plataforma de Facebook Ads. Rápido. Por ejemplo. Donde yo puedo utilizar. Un anuncio. Y llevar a las personas. A hablar conmigo. Por WhatsApp. ¿Cómo lo hago? Entro. Por ejemplo. En este caso. Vamos a entrar. A mi cuenta de Facebook Ads. Solo a mi cuenta de Facebook Ads. Permíteme. Cierro estas ventanas. Para que nos dé un poco más de velocidad. Ya aquí. Estoy en mi plataforma de Facebook Ads. Esto es mía. Yo le voy a decir. Crear. Voy a crear un anuncio. Le digo ahí. Aquí me dice. Miro importante. Si yo quiero llegar a muchas personas. Pues voy a utilizar. El primer objetivo. Que es. Reconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que me conozcan. ¿Cuál es el? Quiero que las personas se vuelvan conscientes. De lo que yo. Hago. O lo que yo tengo. ¿Cuál es mi promesa? También tenemos con consideración. Consideraciones porque ya ha pasado para varios lugares. Ya ha averiguado. Llegó ya aquí. Aquí. Y pues el tráfico. Esto es uno de los objetivos mejores. Interacciones. Invito a las personas a interactuar con mi publicación. Que me leen. Le gusta. Que compartan. Que dejen un comentario. En este caso. Para poner el ejemplo. Vamos a utilizar tráfico. ¿Listo? Le digo. Confirmar. En confirmar. Aquí le va a colocar un nombre. Entonces. J. Manchola. Uno. Rápidamente. Esto es interno. Esto no es solo de nosotros. Ahí le acabo de colocar el nombre a la campaña. Aquí puedo colocar presupuesto diario. Puedo colocar un presupuesto total. Si yo lo coloco un presupuesto total. Puedo programar la campaña. Solo para que se muestre en una hora determinada. En este caso. Voy a dejarlo. El presupuesto diario. Voy a decirle que solo me va a gastar 20 mil pesos diarios. Moneda colombiana. Y le doy siguiente. Y ya paso a dónde. Paso a. A lo que habíamos visto con respecto. Al conjunto de anuncio. Que es programar. El nicho como tal. Entonces. Por ejemplo. Que a dónde quiero direccionar a las personas. Entonces. Quiero direccionar a las personas. A Messenger. O a WhatsApp. No le recomiendo utilizar este WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es. Crear un link predeterminado. ¿Y cuál es el link predeterminado? Y la herramienta que vamos a utilizar para eso. Es una herramienta que tengo aquí. Yo rápidamente se las voy a mostrar. Una herramienta que ustedes pueden buscar. Para generar el link. El link predeterminado. Le doy clic aquí. Y por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es crear. Un link de la API de WhatsApp. Donde yo coloco mi número de celular. Y aparte de colocar mi número de celular. Lo que voy a hacer es colocar un mensaje predeterminado. Aquí. Coloco el código de mi país. 57. Y coloco mi número. 302. 434. 99. 63. Y coloco el mensaje predeterminado. Hola. Estoy. Interesado. Coloco arroba. Para que se dirija hacia las dos. Interesado. En. Tu producto. Listo. Lo dejo así. Digo crear. Copio el link. Ese link. Lo voy a cortar para que quede un poco más pequeño. Con qué herramienta. Se llama Bitly. Una herramienta muy buena para poder acortar los. Los links. Lo que hago es utilizarla. Es gratis. Si quiere una paga. Pues le va a cobrar. Pero le va a dar más funciones. Aquí lo que hago es poner el link aquí en este espacio. Le digo cortar. Y lo que hago es. Mire. Ya se acortó. Y le digo copiar. Me voy para la herramienta. Aquí en la herramienta le digo. Sí. Sitio web. No voy a utilizar este WhatsApp. Porque me sale más costoso. Listo. Aquí llega todo el tema. Entonces. A dónde quiero aparecer. Entonces le digo Bogotá. Voy a escoger la ciudad de Bogotá. Bogotá. A ver. Bogotá. Bogotá. Sí. La ciudad de Colombia. Muy bien. Entonces. Un tit. Un tit. Un tit. Un hat. Para que tengan muy en cuenta. Le voy a dar clic acá. Y le voy a decir. Solo la ciudad. Solo la ciudad. Muy recomendado. Para que lo tengan en cuenta. Y me voy a dirigir a quién. No. Pues me quiero dirigir. Con esta publicidad. A una audiencia perfecta. De 20. A cuántos años. Se recomienda. Que siempre sean 10 años. Ferencia. Entonces vamos. De 20 a 30 años. Que sean solo mujeres. Perfecto. Mujeres. Y aquí viene un tema. Y es el siguiente. Puedo colocar. Todos los intereses. Intereses demográficos. Entonces yo quiero llegar. A mujeres. De 20. A 30 años. Que tengan. Por ejemplo. Que les guste la belleza. 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 Quiero venderles algo de belleza. Entonces aquí le digo. Uy belleza. Entonces me desplazo hasta acá. Y mi. Facebook me dice. Personas. Personas. Que mostraron interés. Por páginas relacionadas. En belleza. O que les gusta. Es decir. Ya han estado buscando. Todo lo que tenga que ver con belleza. Listo. Hagamos de cuenta. Que yo. Estoy buscando un nicho de mercado. Con belleza. Y aquí le puedo decir. Sugerir. Aquí. Cosméticos. Cuidado personal. Salones de belleza. Todo lo que tenga que ver. Pero. Aquí donde viene. Lo más importante. Ey. José. Acabas de escoger a esas mujeres. Que les gusta la belleza. O están buscando. Ser bonitas. Y esto. Sí. Pero. Es que le quiero llegar. A quién. A las que tienen poder adquisitivo. Ah. Quieren el poder adquisitivo. Entonces dígale acotar. Acotar público. Y les voy a decir. Estudio universitario completo. Dios. Universitario. Universitario completamente. Esto con qué intención. Es una estrategia. Obvio. Pero estoy llegando. A mujeres. Que ya tienen poder adquisitivo. O si ya. Si ya les dije. Si tienen estudios universitarios completos. Pues aquí. Podemos observar que. Eh. Le estoy llegando a una persona. Con poder adquisitivo. Uno tiene estudios universitarios completos. Está trabajando. Es empleado. O es un emprendedor. O ya tiene una empresa. Sí. Pero le estoy llegando a mujeres. Ahí le estoy llegando. A una audiencia perfecta. Mire. 420 mil mujeres. En Bogotá. Les gusta la belleza. Y tienen estudios universitarios completos. Eso quiere decir. Que ya están listas. Para comprar. Sí. Si yo coloco aquí. Ubicación. En ubicación. Puedo escoger. En donde quiero que salga mi anuncio. En este caso. Puedo escoger. Solo que salga en Instagram. Si mire. Si desactivo acá. Free. Sí. Solo dejo. Que salgan stories. Y que solo salga en Instagram. Está escrito acá. Y acá. Y solo va a salir. En los stories de Instagram. Pero si yo quiero que salga en todo. Entonces. Lo dejo ahí señalado. O si no. Le digo. A Facebook. Facebook. No. En todas las ubicaciones. Donde usted pueda. Mostrar mi anuncio. Porque lo que quiero. Es encontrar a esas mujeres. Listo. Perfecto. Perfecto. José. Entonces. Le doy el siguiente. Y ya aquí. Viene el tema. De qué. El tema. De crear el anuncio. Lo que va a ver la persona. Aquí. Lo que va a ver la persona. Entonces. Mire. Yo aquí. De efecto. Tengo una. Tengo una. Tengo una fanpage. Yo puedo escoger varias de las que estoy administrando. Mire. Todas las que estoy administrando. En este momento. Voy a buscar una que se llama. El poder de tu belleza online. Es. El poder. El poder de tu belleza online. Ahí está. El poder de tu belleza online. También tiene Instagram. Está entrelazado. Perfecto. José. Aquí me dice. Mire. Hace falta este tema. Que es el link. Entonces. Me pregunta. Bajo otro poquito. Le digo. Listo. Agregar un contenido. Qué contenido voy a agregar. Una imagen. Voy aquí. A una imagen. Yo en este caso. Pues ustedes pueden darle aquí. Subir. Para subir su imagen. Le recomiendo que sea. Dependiendo del formato. Si es para Instagram. Tiene que tener de 80 a 10. A mil. A mil 400 megapíxeles. En este caso. Pues como es el poder de tu belleza online. Yo voy a comenzar aquí. A buscar algo. Que ya tengo con respecto. A lo que quiero promocionar. Que quiero promocionar. Quiero promocionar. Estos bolsos. Listo. Perfecto. José. Escogió esos bolsos. Perfecto. Aquí ya me va a comenzar a mostrar. Aquí viene el texto seductor. En el texto seductor. Yo le digo. El bolso. El. Bolso. Que. Está. De moda. Sí. Y comienzo. Que comienzo. Aquí por medio. Voy aquí a esta herramienta. Le digo. Emoticones. Emoticones de Facebook. Voy a esta herramienta. En esta herramienta. Entro rápidamente. En la herramienta. Doy clic. Allí. Ya vamos a terminar. Para pasar a las preguntas. Y comienzo. Y utilizo este emoticón. Lo copio. Después de copiarlo. Me voy acá. Y comienzo a qué. A listar. Los beneficios. Las bondades. No olviden. Las bondades. Entonces. Ahí. En las bondades. Bla. 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 Ya ustedes. Sabrán qué bondades. Son las que le van a colocar a sus productos. Vuelvo y pego otro beneficio. Bla. 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 Y listo. Ahí ya resalté varias bondades. Y aquí viene el tema. Le digo. Copiar el link. Vuelvo y copio el link. Me voy otra vez para acá. Me voy. Bajo un poquito más. Y aquí pongo el link. Donde quiero dirigir a las personas. Donde quiero dirigir a las personas. A WhatsApp. Sí. A WhatsApp. Y de esta forma puedo mirar. Mire. Aquí puedo mirar. A ver. Enviar notificación a Facebook. No. Voy a. Voy a. Voy a aprobarla para que se vea. Listo. Esto que se ve acá. Mire. Este título. Este título que se ve ahí. Lo puedo cuadrar acá. Entonces. Colocaría. Clip. Para. Más. Información. Información. A ver. Listo. ¿Cómo se va a ver? Aquí. A ver. Ajá. Listo. Mire. Aquí ya salió el título. Clip para más información. ¿En dónde? Allá. Entonces. Voy. Y utilizo. ¿Qué cosa? Mire. Este emoticón. Que este emoticón. Es el que verdaderamente. Quiero utilizar. Para la acción. Lo copio. Me voy. Para la estrategia. Y. Lo pego acá. ¿Por qué? Porque quiero desmarcar. El mensaje. Entonces. Ya me va a salir acá. Un segundo. Que cargue. Mire. Ya me salió el dedito. Que está indicando más información allí. Y le digo publicar. Esperemos un segundo. Ya va a quedar configurada la campaña publicitaria. Y en este caso. Lo que estamos haciendo. Es creando una campaña. Para que las personas vayan directamente. A preguntarnos por WhatsApp. Y en WhatsApp. Pues ya les di todas las pautas. Las técnicas. Cuál es. Qué es lo que tienen que hacer. Para que esto. El resultado. ¿Cómo se ve este anuncio? En Facebook. Te le doy clic acá. Y me voy acá. Sección de la noticia de la computadora. Él me va a mostrar. Directamente allá. A ver. ¿Qué pasó? Sección de la noticia de la computadora. Le damos. Van dejar entrada. Cerrar. Ahora puedes abrir. No. Entonces. Miremos acá. A dónde podemos ya. Compartir enlace. No. Enviar. Un. Sección de la noticia de la computadora. Sección de la noticia de celular. Ah. No. Aquí. Me estaba equivocando. Qué pena con ustedes. Seis minuticos más. Que vamos pasándonos. Y aquí tenemos nuestro anuncio que salió del poder de tu belleza online. Con la anatomía. Un anuncio de gran impacto. Clip más. Para más información. La persona da clic. Y a dónde. Imagínense. A dónde van a hablar. Como en este caso yo no tengo abierta mi WhatsApp. Ah. Mire. Llegó. Hola. Estoy interesado en tu producto. Mire. Con un mensaje predeterminado. Y es así que acabamos de terminar nuestro webinar de ventas por WhatsApp. ¿Qué tal? Preguntas. Entramos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, José. Gracias por tu presentación. Ha estado muy interesante el día de hoy. Vamos a pasar en este momento a algunas preguntas. Los empresarios. Hemos tenido un poco más de 400 empresarios el día de hoy conectados a este webinar de ACM Empresario Programa de Extensionismo Tecnológico. Mi Pino se transforma del SENA. Algunas preguntas tú las estuviste explicando. Pero yo creo que es importante que reforcemos algunos temas. Claro. Te planteo las preguntas de la siguiente manera. ¿Qué pasa si no hago publicidad ni fanpage en Facebook y me concentro en otras redes? Esta es una pregunta que nos hace uno de los empresarios. Adelante, José. Bueno, pues, lo que pasa es que hoy en día ya estamos migrando a otras plataformas y esas plataformas son Instagram y TikTok. Ya las personas no son tan activas. Bueno, sí, son muy activas. La verdad es que son muy activas en Facebook. Lo que pasa es que si deja de generar contenido allí en Facebook, pues es porque de pronto la audiencia se fue a otro lugar. En este caso fue a Instagram o se fueron para TikTok o se fueron a YouTube. Dependiendo de donde esté la audiencia, yo la tengo que tener activa. Y desde luego, como yo mantengo y retengo a esos clientes potenciales, generando contenido de valor. Seguir comunicando, diciéndoles, hey, estoy aquí como la mejor opción para solucionar sus problemas, sus inconvenientes. Vamos a aliviar sus dolores. Aquí estoy, mire, seguimos presentes. Tenemos estas y estas promociones. Entonces, si yo no genero contenido, dependiendo de donde esté mi audiencia, pues le voy a estar dando la oportunidad a la competencia que sí lo haga. Muchas gracias, José. Otra pregunta. ¿ManiChat sirve para administrar las conversaciones solo de Facebook o también de otras plataformas? Sí, sí. ManyChat tiene integración para gestionar las conversaciones de Messenger de Facebook, sí, pero dentro de su plataforma hay también otras opciones como enviar mensajes CMS, que son los mensajes de texto que llegan al celular. Y también para gestionar y desarrollar una estrategia de email marketing. Pero solo, solo se puede gestionar el Messenger de Facebook, solo la conversación en Messenger de Facebook, solo eso. Muy bien. ¿Cómo funciona? Nos pregunta otro empresario, José. ¿Cómo funciona la estrategia para servicios personalizados? ¿Cómo funciona la estrategia para servicios personalizados? Listo. Para servicios personalizados, son como son ventas consultivas, sí. Yo no vendo una casa por internet, pero sí la promuevo, sí. ¿Por qué? Porque el proceso de compra es un proceso más de poder tener relación con el cliente, sentarnos, irle a mostrar la casa. O sea, si el prospecto dijo, me interesa, quiero comprar, pues es ahí donde tenemos que pasar a una notaría y tener todo el proceso como tal consultivo. Entonces, es dependiendo de la naturaleza del negocio, sí, y también de la naturaleza del mercado para yo poder desarrollar estrategias. Entonces, dependiendo de esa naturaleza, pues se desarrollan estrategias, se desarrollan técnicas, se desarrollan herramientas. Y es ahí cuando yo miro cuál de esas tengo que utilizar para aplicarla dentro de mi estrategia y tener los mejores resultados. Eso depende de la naturaleza del negocio, del producto y del mercado. ¿Por qué? Porque si uno va a vender unos zapatos, unos accesorios, pues la persona ve la imagen, se conecta, me enganchó porque hay una oferta irresistible con un descuento. Entonces, pues toma acción, va a un lugar y vio el precio y tomó la determinación de comprar y compró y después le llega a la casa, no hay ningún problema. Entonces, es ahí cuando tenemos la facilidad de decir, bueno, cuál es la naturaleza del negocio, cómo se desarrolla ese negocio, cuál es el mercado para así, de esta manera, tomar las mejores decisiones de qué herramientas y qué estrategias utilizar. Mire, José, muchas gracias. Otro empresario nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos implementar este tipo de herramientas cuando la empresa funciona a través de un modelo B2B? Por ejemplo, en el sector de la construcción. Bueno, en el sector de la construcción, por ejemplo, pongamos un ejemplo y yo ya sé a qué se refieren. Por ejemplo, una ferretería, una ferretería grande. ¿Quiénes son sus clientes? Pues también hay cliente final, que son las personas que quieren arreglar la casa y estas cosas. O también están las constructoras. ¿Cómo entro yo a relacionarme con las constructoras? Entonces, es ahí cuando yo tengo que desarrollar estrategias ya para llegar a ellos. ¿A quién? A los jefes de compra en la constructora. ¿Cómo los conecto? ¿Cómo hago para que ellos me encuentren? Y es ahí que se desarrollan ya más estrategias de Google, de Google Ads. ¿Por qué? Porque estos compradores, los jefes de compra que hacen parte de las empresas, ellos van y buscan en Google, buscan en Google la necesidad, el problema que tienen, lo que van a comprar. En Facebook y en Instagram lo que se hace es por medio de un anuncio es estimular el deseo y compra. Se estimula la persona a querer comprar. Entonces, es ahí que dependiendo del mercado, la estrategia, del cliente, así mismo pues yo escojo las plataformas, si es Facebook Ads o es Google, dependiendo, vuelvo y lo digo, en dónde navegar. Es muy importante saber y conocer la audiencia. Es muy, pero muy importante conocer la audiencia para sí mismo, saber por dónde o qué canal lo va a impactar para atraer la atención y convertirlo. Muy bien, José. Sumo aquí dos preguntas. Tienen que ver con la herramienta. ¿Qué tan costosa es la herramienta, precios, manera de trabajar con ella, etcétera? ¿Y si se puede hacer una campaña para toda Latinoamérica? A ver, yo puedo hacer una campaña para toda Latinoamérica. Desde luego yo cojo y le digo a Facebook, Facebook, yo no me voy a dirigir a una ciudad, solo me voy a dirigir a toda Latinoamérica. Entonces, Facebook le va a decir, no, pues en toda Latinoamérica habrán por ahí que unos 100, 100 millones, 200, no más, hay unos mil millones de personas. Y yo digo, pero cómo, cómo, será que tiene la empresa, va a tener suficiente dinero para impactar a toda Latinoamérica? No. ¿Qué haría yo? Lo que haría es poder descubrir muy bien, primero, a quién le voy a hablar o a quién voy a impactar. A ese, a ese avatar se le desarrolla, hoy en día en digital se le llama avatar, se le llama perfect audience, se le llama audiencias perfectas, se le llama tribus. ¿Quiénes son las tribus? Esas personas que son iguales a mis clientes, los gemelos de mis clientes. Porque es que eso es lo que pasa o lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes era ir a buscar una segmentación demográfica, personas que tienen esta edad, viven de tal lado. Hoy en día lo que se hace es, yo tengo un cliente que ya me ha comprado, lo que tengo que hacer es identificar a mi cliente, qué hace, cómo consume, dónde navega y voy a buscar a dónde afuera que está navegando el gemelo de mi cliente. Eso es lo que se hace en digital hoy, ir a buscar el gemelo de mi cliente. De esta forma, ¿qué hago? Logro llegar a una audiencia perfecta y de esta forma logro que mi presupuesto, mis inversiones sean más efectivas. ¿Por qué? Porque ya no es como el marketing de antes. Antes, el marketing de antes se cogiera una bazooka y ¡pum! Cayera que cayera ya, pues ahí le estábamos informando a todos lados. Hoy en día lo digital es un francotirador pegándole a quién? Al cliente ideal. Y pues, si van a desarrollar una estrategia, si es de posicionamiento de marca, porque quieren posicionar una grande Coca-Cola de pronto y quiero posicionar este producto nuevo, ahí sí, Coca-Cola sí tendrá los millones de millones de millones para impactar a todos los latinoamericanos por medio de una campaña publicitaria en Facebook, se puede lograr. Pero, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas porque estamos pensando en impactar por Latinoamérica, ¿no? Comencemos a llegar a los nichos. No olviden, el francotirador, llegar al que es, al que tiene la necesidad puntual. Muchas gracias, José. Esto ya lo explicaste un poco dentro de la presentación del día de hoy, pero es bueno reforzarlo. Manichat es igual al CRM, hay que tener las dos. ¿Qué sugieres? No, desde luego, tiene unos componentes muy parecidos a un CRM, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde luego me está gestionando la base de datos, pero ¿qué hace un CRM? Un CRM me puede llevar la información de dónde es el cliente, yo ya tengo, es más robusta la información con respecto a qué compró, cuándo compró, se puede dar notificaciones, cambio. Menichat, pues Menichat, sí gestiona la base de datos de los clientes, pero a la hora de tener funciones como un CRM, no, no. Son muy parecidos, pero no. Yo recomiendo Menichat, CRM. Sí, ojalá ese Menichat esté integrado con el CRM, que sí se puede integrarlo, se pueden integrar. Nos comenta otro empresario. Buenas tardes, José. Una consulta. El Webichat lo intenté configurar y no me funciona con los mensajes que vienen de Marketplace. ¿La falla será de configuración o no funciona con Marketplace? Agradezco, si es posible, la aclaración al respecto. Sí, eso depende. Si estamos hablando de un Marketplace como, digamos, Mercado Libre, es que dependiendo de qué Marketplace, o si estamos hablando de un Marketplace como Shopify o si tienen un e-commerce allá en Shopify, pues esa plataforma sí se puede integrar con Menichat. Si estamos hablando de Marketplace de Facebook, pues no, no nos permite, no nos permite. Entonces, eso es dependiendo de lo que necesite. ¿Por qué quiere integrar esa plataforma? ¿Por qué la quiere integrar? Pero sí se puede. Hay un listado de plataformas con las que uno se puede integrar y hacer publicidad para que las personas vayan directamente. Por ejemplo, si es Shopify, si es Magento, si es PrestaShot. Una de esas plataformas que son Marketplace, pero que son personales, que son e-commerce, pues ahí se pueden desarrollar. Pero integrarla, digamos, pronto con Mercado Libre, no. Con Lineo, tampoco. Entonces, es más complicado. O mejor dicho, no se puede. No se puede. La siguiente pregunta seguramente tiene que ver con el tema, José, de los chat, de los bots, de los robots para el chat. ¿Con qué software hago las preguntas automáticas? A ver, eso, Luis, no. Las preguntas automáticas se pueden configurar dentro de la plataforma. ¿Cómo? Uno identifica cuáles son las palabras claves con las que más preguntan las personas. ¿Para qué? Para decirle o alimentar algo de decirle, mire, cuando la persona pregunte cómo comprar, entonces, inmediatamente el robot identifica esa palabra clave y tiene una respuesta. Inmediatamente da una respuesta. O pregunta, ¿en qué lugar están? Entonces, inmediatamente el robot identifica la palabra clave y da una respuesta. Eso es toda esa configuración. Retroalimentar al bot. Alimentar al bot para que tenga una muy buena fluidez. Es un poco complejo. Desde luego hay que hacer un trabajo, pero para que tengamos unos buenos resultados con respecto al bot, eso se puede lograr. José, ¿cómo es el cobro de estas campañas? ¿Cómo se asignan estos presupuestos? Bueno, esos presupuestos se asignan dependiendo de la cantidad de impacto que quieras lograr. Facebook le dice a uno, si yo destino 20 mil pesos, moneda colombiana, en la misma herramienta le dice, mire, con 20 mil pesos colombianos vas a tener un alcance de tantas personas. Entonces, dependiendo, si yo digo, a ver, tengo un presupuesto de tanto, pero quiero impactar a tantas, comienzo a sacar conclusiones. Quiero impactar a tantas, si quiero impactar a más, necesito más presupuesto. La misma herramienta le dice, a la hora de la configuración, la misma herramienta lo va indicando y le va diciendo a uno, qué cantidad, qué cantidad de dinero necesita tener o invertir para lograr una cantidad de impacto. Eso se ve ahí en la configuración, a la hora de configuración de la herramienta de Facebook Pass. José, vámonos con la última pregunta por el día de hoy, agradeciendo mucho tu tiempo y disposición para estar con nosotros también en este espacio de extensionismo tecnológico y de nuestra estrategia de MIPIM se transforma. La pregunta es la siguiente, ¿cómo aplicaría este tema del bot, de este tipo de proyectos y servicios a temas de ingeniería? Se ve muy bien para productos de catálogo, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? A ver, para el tema de ingeniería, pues el tema de ingeniería es mejor todavía, ¿por qué? Porque son nichos muy específicos, ¿sí? Nichos muy específicos. Entonces, poder tener conectados a una tribu o a una audiencia dentro de mi base de datos de ManyChat, desde luego para que el sector de la ingeniería, pues llegue a conectarse con el bot, pues yo tengo que haber antes desarrollado una estrategia de poder llamar la atención o por medio de una oferta irresistible o por un gancho. A ver, es ahí cuando uno comienza a ver campañas publicitarias que van dirigidos a ingenieros y estas cosas y es generar contenido de valor para regalarles algo. Por ejemplo, descarga las 15 tendencias de ingeniería civil que marcaron el 2020. Descarga el iVoo. Entonces, cuando un ingeniero vea ese contenido de valor, se conecta. Dice, las 15 tendencias que marcaron el 2020, uy, no, yo las quiero tener. Descarga el iVoo. Entonces, para poder descargar el iVoo, la persona tiene que dejar, ¿qué? Unos datos y es ahí. Uno se puede conectar con un messenger o nos puede dejar el correo electrónico y el nombre. Y es ahí cuando comienza todo el proceso de enamoramiento, de mostrarle a nuestra empresa de que se vuelva consciente por medio de mensajes de correo electrónico y main marketing o por medio de mensajes de difusión del bot. Ey, tenemos esto. Ey, somos esto. Mire nuestro proyecto. En estos proyectos calificamos. Mire lo bonito que nos quedó. Mire los resultados que tenemos. Y comienza todo un enamoramiento para volver consciente a ese prospecto y que ese prospecto a lo último termine diciendo, ustedes son la mejor opción. Y es así que se desarrollan las estrategias ya para nichos específicos como el de la ingeniería. ¿Listo, Luis? Muchas gracias, José. Le recordamos a todos nuestros empresarios el día de hoy agradeciéndoles a todos su presencia en este evento virtual que tenemos de nuestro programa de extensionismo tecnológico del SENA. Nuestra estrategia MIPIMES se transforma. Les agradezco a todos. Es muy importante para nosotros y para el equipo organizador de este espacio que nos ayuden con la encuesta de la asistencia respectiva. Les agradecemos, por favor, esta asistencia se encuentra en el enlace en donde están las preguntas, específicamente del evento, donde cada uno de ustedes fue ubicando sus preguntas y sus comentarios. Ahí van a poder ver al final en este momento el enlace respectivo. Simplemente es que le den clic a ese enlace y puedan realizar la asistencia del día de hoy. Invitamos entonces nuevamente a todos para que puedan hacer eso. José. Luis, quiero despedirme. La intención es invitarlos. Este webinar yo lo voy a tener alojado en mi canal en YouTube, así que los invito a que busquen mi canal en YouTube que se llama José Manchola. Búsquenme allá en mi canal en YouTube. Allá tengo mucho contenido de valor. Este webinar que lo pueden ir a estudiar, analizar paso a paso para que puedan implementar estas estrategias. Y, pues, obvio, en dos horas fue muy rápido, pero ya con más tiempo, empresarios, ustedes pueden tener la oportunidad de gestionar y tomar decisiones. ¿Qué fue lo mejor que dijo José? ¿En dónde fue que se centró? ¿En dónde está lo grueso? ¿Qué chévere? Mire, y poder ir a sacar conclusiones. Y también, pues, invitarlos a que se suscriban y que me dejen like, que me dejen comentarios y que me sigan en Instagram como arroba José Manchola 3JM o arroba José Manchola. Y en Facebook estoy como arroba José Manchola 3JM y ahí, pues, con muchísimo gusto estaríamos conectados y van a seguir viendo más contenido que vamos a estar desarrollando. Así que, pues, despedirme. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, José. En este cierre también del día de hoy queremos nuevamente, entonces, agradecer a todos nuestros empresarios que nos han acompañado. Queremos también invitarlos dentro de esta ruta del aprendizaje que se denomina Academia Empresa a los próximos webinars que vamos a tener. Vamos a repasar un poco cuáles son las fechas. El primero que realizamos fue sobre comercio electrónico para la transformación digital, realizado el 21 de agosto. El segundo fue sobre modelos de negocio efectivo para las MIPIMES. Fue realizado el 9 de septiembre. El tercero fue este que acabamos de cerrar el día de hoy con nuestro compañero José Manchola. Ventas para las MIPIMES en la reactivación económica. Queremos invitar a todos nuestros empresarios para el webinar número cuarto de esta ruta de ocho webinars para el mejoramiento del talento humano de nuestras MIPIMES en el país. Resiliencia empresarial en las épocas de crisis. Repito, el tema de resiliencia empresarial en épocas de crisis que va a estar un conferencista, Wilder Ruitrago. Esto va a ser el 20 de octubre, el quinto de esta ruta de Academia Empresa. Va a tocar el tema de Scrum para las MIPIMES. El conferencista es Edison Javier Ballesteros. Va a ser el próximo 3 de noviembre. El sexto de esta ruta de Academia Empresa es Innovación Empresarial con nuestra compañera Lady Ortiz para el 12 de noviembre de este año también. El séptimo va a ser sobre Comercio Exterior para MIPIMES con Gloria Rey, 24 de noviembre. Y el octavo que cerraríamos con este ciclo de Academia Empresa de Extensionismo Tecnológico del SENA, Kanban, Trabajo Fluido para las Empresas, con nuestro conferencista Fabio Miro Barrera, el 3 de diciembre. Con esto vamos entonces cerrando el día de hoy. Agradecemos a todos los empresarios que pudieron conectarse con nosotros. Este espacio está pensado de parte del SENA, del programa de extensionismo tecnológico, de todo el equipo nacional, del equipo que colabora directamente en este proceso de Academia Empresario. Les agradecemos mucho a todos ustedes y los invitamos entonces para nuestro próximo webinar, el día 20 de octubre, Resiliencia Empresarial. Con esto cerramos y muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Con esto cerramos y muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Cuando creemos, creamos.